Hacia el medio para el camiseta número 20, McAllister, retrocede el Cuti Romero de manera bastante comprometida para donde se vería moviendo Otamendi, sin embargo Taliafico nuevamente para Otamendi en el círculo central. Ya tenemos el primer minuto de partido, Christopher Rodríguez Salas. ¿Qué expectativa te genera este partido en su primera parte entre Argentina y Costa Rica? Bueno, creo que va a ser un muy buen partido, son dos selecciones que van a ir a disputarse con todo. Sí veo una selección de Argentina tomando mucho más control del balón desde el sector defensivo. Va a intentar escalar a sector de ataque rápidamente, abriéndose por bandas. Va a querer ser el equipo que tenga por mucho el dominio y las riendas del partido. Muy seguramente la selección de Costa Rica igual intenta ir a proponer, pero se mantenga firme en sector defensivo, donde parece estar jugando con línea de tres, aunque me parece una situación un poquito cambiante. El equipo de Gustavo Alfaro, pero se espera un muy buen partido. Esperemos que la espera de que el partido haya arrancado un poquito tarde valga completamente la pena con el espectáculo que estas dos selecciones nos muestren al campo de juego. Argentina, seguramente un rol muy dominante. Costa Rica puede ser un poco más pendiente. Seguramente tenga sus momentos de presionar, pero va a intentar mantenerse firme. Lo que pide Gustavo Alfaro en estos primeros minutos, Pancho. Falta sobre Alejandro Garnacho. Tiro libre para Argentina desde tres cuartos de cancha por el costado izquierdo. Y se ve que está haciendo frío en Los Ángeles, porque ya Scaloni lo notamos un poco abrigado mientras Santo viene en la mitad de la cancha el conjunto argentino. La tiene Nahuel Molina que juega para Cuti Romero. Y este se va acercando con pasos tímidos hacia la rotonda de la cancha, distribuyendo de derecha a izquierda con Nicolás Otamendi. Toca para Tagliafico y este va conectando con Enzo Fernández, que va cambiando de sentido para donde ya la baja Di María. Viene el Fideo, tocando de frente para Macalister, que se va desmarcando. Le queda el balón a Junián Álvarez. Quería jugar hacia atrás, sin embargo no la pudo ganar Lo Celso. Sin embargo viene la barrida por parte del camiseta número 16, Lo Celso. Le queda el balón al medio para Macalister. Sin embargo mete la traba Enzo Fernández y abre para Julián. Julián que entrega para Garnacho, que va en el callejón externo del área. Toca de primera para Julián. Se da la media vuelta a las manos de Keylor Navas. Se dio la media vuelta Ángel Di María, que aparecía en el borde del área por el sector izquierdo. Se dio la media vuelta, le pegó de derecha. Pero el remate salió suave directo a la colocación de Keylor. Y viene saliendo desde el fondo la selección de Costa Rica, con Fernán Ferrón que retrocede para Keylor. Y este abre por la izquierda con Axel Quirós, tocando de primera. Sin embargo le queda el rebote a Cascante, que abre nuevamente para Quirós, que le pega de tres dedos hacia el medio. Roba Di María, le queda el balón para que salga jugando por el costado izquierdo el conjunto Tico. La va robando el número 21, Álvaro Zamora. Sin embargo ya la tiene Enzo Fernández. Lo bajaron a Julián. Falta, falta sobre Julián Álvarez. Tiro libre para la Argentina. Se van a cumplir cuatro de esta primera etapa a través de Rey Deportivo. Julián Álvarez que le gana la posición a Julio Cascante. Lo termina bajando el número seis. Y el tiro libre para la Argentina. Así es, oportunidad a balón parado. Ya llegando a cuatro minutos del compromiso. Como quiere llegar mucho por el sector del medio. La selección de Argentina quería dominar siempre ahí en ese sector de ataque. Buscar los remates a mediana distancia. De igual forma, Cascante tuvo que cometer la falta táctica. Y veremos la oportunidad a balón parado. ¿Cómo sale, Pancho? Centro de Di María. El punto penal no pudo rechazar de cabeza. O más bien, no pudo rematar de cabeza Julián Álvarez. Hasta que se sanciona una posición adelantada. Será tiro libre desde el fondo para el conjunto de Costa Rica. Cuando Axel Quirós toca hacia el costado izquierdo. Donde aparece Ariel Lassiter. Que regala la pelota al medio. Recupera McAllister. Y viene con Enzo Fernández retrocediendo para Kuti Romero. Y este abre por derecha con Nahuel Molina. Retrocede nuevamente para el Kuti. Y viene el hombre del Tottenham distribuyendo hacia el círculo central con Otamendi. Mientras tanto, Scaloni ya comienza a dar indicaciones en su zona técnica. Viene conduciendo por el costado izquierdo Tagliafico. Que intentaba tocar hacia el medio. Sin embargo, este retrocede para Otamendi. Y cambia de sentido hacia la derecha con Ángel Di María. Di María que se muestra en tres cuartos de cancha. Juega hacia atrás con el número 16. Hablamos de Giovanni Rochelzo. Tocando hacia el medio para McAllister. Retrocede con Kuti Romero. Tocando de frente para McAllister otra vez. Y va con el Kuti alrededor del círculo central. Romero que abre para Di María. Se entrega en tres cuartos de cancha. Buscaba el cambio de frente. Sin embargo, corta Quirós. Y aquí se puede venir la réplica del equipo costarricense. Esconde la pelota Manfredo Gualde. Que abre por derecha con el número 22. Quirós retrocede hacia Cascante. Esta entrega para Ferrón. Ferrón para Cascante. Y este va en el intento de salida con Francisco Calvo. Jugando hacia atrás. Viene el toque hacia el medio donde ya se agrega Orlando Galo. El hombre de Diano. Cambio de frente que termina cortando con el pecho el Kuti Romero. Tocando ahora para Enzo Fernández. Y este retrocede para Otamendi. Que distribuye con Tagliafico. Abriendo por el costado izquierdo. Ya tenemos seis minutos de este primer tiempo. Un saludo para Wilson Castillo. Marlon Pérez. Para Berta Inbock. Que ya se reporta también. Y muchas gracias a toda la gente que se sigue reportando en Rey Deportivo. La tiene Romero. El Kuti que distribuye hacia el costado izquierdo. Para Otamendi. Esta entrega para Tagliafico. Que se mueve en soledad por la banda izquierda. Buscaba el toque. Sin embargo el balón rebotado sobre Orlando Galo. Viene el retroceso de Ferrón. Para Keylor Navas. Que va a venir con su despeje. Y este saca el derechazo abierto hacia el costado izquierdo. Donde la buscaba bajar de cabeza Lassiter. Le cae el rebote a Di María. Jugando para Rochelso. Este retrocede con McAllister. Que cambia de sentido para Tagliafico. Ahora va con Garnacho. Garnacho que se muestra en tres cuartos de cancha. O sea le presiona muy de cerca a Axel Quirós. Tocando nuevamente con McAllister. Y por ahora en siete minutos. El equipo argentino monopoliza la tenencia de la pelota. Pero por ahora no hay profundidad Cris. Así es. Y bueno para un inicio de partido. Creo que era lo que se esperaba. Por parte de la selección de Argentina. Realmente. Que tuvieran la capacidad de generar juego. Tener mucho la posesión de balón. Ya se ve que la presión alta les viene muy bien. Porque cuando Costa Rica toca el balón desde la defensa. Le cuesta salir. Le cuesta pasar de mitad de cancha. Rápidamente logra cortar a Argentina. Y ya pone el balón en su posición. Veremos que pasa en los próximos minutos. Pero ya Argentina empieza a tener un dominio. Empieza a tener un plus en el partido. Empieza a verse como equipo superior. Y Costa Rica se quiere dedicar un poquito más a defender. A alejar esa presión tan fuerte. Que está ya asfixiando poco a poco Pancho. La recibe Di María cerca del callejón del área. Viene con el toque. Le cae el balón a Julián. Demasiado largo la tiene Keylor Navas. Ocho minutos de la primera parte en el Coliseum de Los Ángeles. El partido en este momento está 0 a 0. Mientras tanto Gustavo Alfaro dando indicaciones. Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo. Así que les invitamos a que sigan dejando su me gusta. Y nos acompañen en la transmisión. Un despeje de Keylor Navas demasiado abierto hacia el sector izquierdo. No encontró a ningún compañero. Así es como se pierde la posibilidad. Y hay balón para Costa Rica. La bajada de cabeza por parte de Yosimar Alcócer. Viene Alcócer peleando. Le queda el rebote a Nahuel Molina. Que juega hacia el fondo para Walter Benítez. Y este abre nuevamente para Molina. Molina con el cambio. Que por poco lo termina robando Alcócer. Le queda el balón para la salida con Enzo Fernández. Que se va moviendo por el sector izquierdo. Abre para Tagliafico. Que cruza la línea divisoria. Le presiona muy de cerca Alcócer. Que llegaba a cerrar. Y además. Qué manera de regresar por parte de Alcócer. Que llegó a hacer la presión. Rebota el balón sobre Tagliafico. El balón que se va por un costado. Y hay reposición de manos. Que tendrá desde el fondo el conjunto de Costa Rica. La tiene Keylor Navas. Que va a venir con su despeje. Entregando para Lassiter. Lassiter que le pega con pierna azul del balón de frente. La roba el número tres. El Kuti Romero. Lo bajaron al Kuti. Pero libre para Argentina. Nueve minutos de partido. Estamos cero a cero en Los Ángeles. Así es. De vuelta a las elecciones de Argentina. Empieza a tomar cada vez más dominio. Sobre la posesión de balón. Prácticamente todo el partido se juega en el área que le corresponde a Costa Rica. Ya sea porque Costa Rica quiere salir desde la defensa. Y le está costando mucho. O porque la selección de Argentina está tocando ahí ligeramente el balón. Viendo por donde logra encontrar los espacios. Vemos que busca mucho más por el sector izquierdo. No le ha surgido tanto efecto. Porque no ha tenido que aparecer plenamente Keylor Navas. Por lo menos en remates Argentina aún no ha generado. Pero está rondando. Está rondando. Y en cualquier momento va a empezar a intentar Pancho. Totalmente. Cuando viene saliendo desde atrás el equipo argentino con Otamendi. Que tocaba de frente para Lo Celso. Y se abre para Nahuel Molina que se muestra por derecha. Devuelve ahora hacia Di María que se muestra en el carril central. Di María con el pase de tres dedos. Corte de Lásiter que juega hacia atrás con Keylor Navas. Y se despeja hacia el costado donde llega Lásiter. Pero la recepción es comprometida. Regala la pelota al medio. La roba a Lo Celso. Juega para Di María que le quiere pegar de zurda desde el borde del área por el sector derecho. Balón rebotado en la defensa. Insiste el conjunto argentino. Diez minutos y medio. El balón que se escapa. Lateral en salida para Costa Rica. Que necesita ponerle un poco de calma al asunto, Chris. Sobre todo porque Costa Rica quiere salir jugando a velocidad. Y eso es lo que le dice precisamente Gustavo Alfaro a Zamora. Es lo que le dice justamente Gustavo Alfaro a Zamora. Ponle calma. Porque si queremos salir rápido y a pelotazos sin tonizón. Argentina nos va a comer el mandado. Y no absolutamente de acuerdo. Es algo que se tiene que visualizar. Porque la selección de Costa Rica quiere salir jugando a punta de velocidad. Pero la gran presión de Argentina no se lo está permitiendo. Y eso hace que incita al error. Incita al error a los jugadores costarricenses. Que ya vemos que han perdido un par de balones. Que son sumamente importantes. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Con la selección de Argentina. Como llega a línea de fondo. Cierto que Argentina creo que ya pide un poquito más de disparo el partido. Aunque sea un intento. Porque están rondando mucho. Pero con esa línea de tres centrales. Logra cortar muy bien los ángulos Costa Rica. Entonces Argentina no se anima a rematar. Por lo menos eso hasta este punto de partido. Que continuamos 0-0 Pancho. Sí, todavía no se ve por donde se pueda abrir el marcador. La tiene Macalicer en tres cuartos de cancha. Hace el recorte. Abre para Tagliafico. El balón filtrado sobre el sector izquierdo. Donde quería conectar con Garnacho. El balón se va de la cancha. Saque de meta para Costa Rica. Tenemos 12 minutos de este primer tiempo. Mientras tanto veíamos a Enzo Fernández. Que no le ha pasado bien en el conjunto del Chelsea. Que llegó con mucha expectación y con mucha ilusión en el conjunto de los Blues. Sin embargo desde su llegada. Pues le ha costado mucho, mucho el tema de las críticas. Mientras tanto se equivoca Axel Quirós. El número 22 mandando la pelota hacia un costado lateral para Argentina. La tiene Los Chelsos que juega hacia el fondo para Otamendi. Y este va saliendo sobre su sector izquierdo. Buscando el cambio de presión. Mientras tanto le seguimos invitando a toda la gente. Para que nos sigan acompañando a través del Rey Deportivo. Viene moviendo la selección argentina. Dinaría que le quiere pegar de zurdo. Balón bloqueado. Los Chelsos recupera. Abre para Tagliafico. Y este va con Garnacho en el callejón externo del área por el sector izquierdo. Retrocede para Alonso Fernández. Pase de lujo por parte del hombre del Chelsea. Y Axel Quirós va a venir con su despeje de pierna derecha con el trazo largo. Para que intente bajarla el número 9 Manfred Ugal. De la roba McAllister que toca para Di María. Y este abre con Nahuel Molina que se muestra por derecha. La tiene Julián Álvarez. Intentaba tocar para Enzo Fernández. Sin embargo perdió en el mano a mano contra Orlando Galo. Pero le volaron la cartera. Y recupera a Garnacho que juega hacia atrás con Tagliafico. Devolviendo para Garnacho. Y este retrocede con Otamendi. Que se mueve sobre el círculo central. Por ahora el partido se mantiene en este instante y momento. El partido está 0 a 0. Y ustedes lo están viviendo junto con nosotros a través de Rey Deportivo. No olviden dejar su me gusta. Es completamente gratis. Y es un gran aporte para nosotros. Cuando viene saliendo desde atrás el conjunto argentino con Di María. Cambiando de sentido de derecha a izquierda con Nicolás Otamendi. Cruza la línea divisoria. Sigue Otamendi. Ahora entrega para Tagliafico que tiene que hacer la pausa al momento de buscar a un compañero. Sin embargo retrocede y encuentra nuevamente Otamendi. Viene la apertura para Lo Celso. Lo Celso que se proyecta. Va sobre su sector diestro nuevamente el conjunto argentino. Hace falta un poco más de profundidad. Y que alguien se anime de pleno a hacer algo distinto. Cosa que sinceramente no acontece en el partido. La tiene Lo Celso. Que va a venir con el balón filtrado. Buen corte por parte de Lassiter. Sin embargo recupera a Di María. Buscaba el cambio de frente para Garnacho. La roba a Di María. Di María que quería con Julián. Sin embargo revienta desde el fondo la defensa por conducto de Faerrón. La baja Nahuel Molina. Entregando para Kuti Romero que va sobre el sector derecho. Recuperando el equipo argentino. Ya estamos en casi 15 minutos de partido. Y le falta picardía a este duelo. Más allá de que Argentina monopoliza la tenencia de la pelota. El número 13 Kuti Romero. Entregando para el número 16 Lo Celso. Que se proyecta en la mitad de la cancha. Cambio de juego para Tagliafico. Que buscaba el balón filtrado. Coorte de la defensa por conducto de Quirós. La peleaba Julián Álvarez. Sin embargo despeja desde el fondo. Y la controla Orlando Galo. Que retrocede para la Citer. 15 de la primera etapa. Nada para nadie en Los Ángeles. Así es. Y el monopolio se establece claramente. Ya en este momento del partido. La selección de Argentina es dueña y señor de la posesión del balón. Logra superar muy fácilmente a mitad de cancha. Como por el sector izquierdo. Es por donde más están llegando. Pero intenta buscar ya remates a distancia Argentina. Porque entiende que le hace falta esa picardía. Esa finalización. Para empezar a poner a prueba al guardamiento a Keylor Navas. Por ahora no ha sido así. Porque llevamos unos 15 ya 16 minutos de partido. Donde Argentina ronda, ronda, ronda. Pero en remates no está logrando nada. Necesita empezar a rematar. Empezar a ver claridad en el campo de juego. Y Costa Rica intenta buscar contras. Y aprovechar contras. Que por ahora no se han visto, Pancho. No, es que no, no profundiza. No profundiza el conjunto argentino. Esa es la realidad. Más allá de que domina el balón. Y atención porque el arroba Costa Rica. Y una falta sobre Manfe de Ugalde. Tiro libre para el conjunto Tico. Ya estamos en 16 de esta primera parte. A través de Rey Deportivo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a la gente que se mantiene en nuestra sintonía. Estamos en vivo a través de la sintonía de Rey Deportivo. Cuando viene el retroceso por parte de Álvaro Zamora para Fernán Ferrón. Buscaba el cambio de frente. No la pudo controlar Orlando Galo. El arroba Julián Álvarez. Entrega para Enzo Fernández. Va con Julián. Se le viene en el mano a mano. Bueno, la barrida. Oportuna la barrida por parte de Ferrón. Y es que llegaba a línea de fondo. Julián Álvarez que intentaba sacar el disparo de tres dedos. Y Ferrón cerrando con lo justo. Corner para el conjunto argentino. Cuando ya se forman las parejitas. Porque el baile está por comenzar. Y acomodando la barrera Keylor Navas. Ya tenemos 17 del primer tiempo. Le va a pegar Di María. Centro al corazón del área. Buscaba de cabeza. Talia Fico. Sin embargo, la peina. Manfred Ugalde en sector defensivo. Ya le queda el rebote al Cuti Romero. Que abre para Enzo Fernández. Que se muestra por derecha. Va a venir el centro. Buscaba a Garnacho de cabeza. Mal rechace de Ferrón. La pelota queda suelta. Rechaza de puños. Gaylor Navas. Y viene saliendo desde el fondo. El conjunto de Costa Rica. Que tiene muchísimos problemas para salir. Y una vez más. Suscribimos lo dicho. Porque la perdió en la salida. El número. El camiseta número 20. Brandon Aguilera. Viene el disparo. Demasiado descompuesto. Por parte de Alexis McAllister. Le pegó con pierna derecha el hombro de Liverpool. El balón que se pierde en la inmensidad de la tribuna. Saque de arco para Costa Rica. Dieciocho del primer tiempo. Seguimos cero a cero en el Coliseo. Así es. Bien lo estás mencionando. Cero a cero el marcador. Pero ya vemos a una Argentina que intenta evolucionar en su mismo planteamiento. Ya no solo tiene el balón. No solo genera. Sino que ahora sí empieza a rematar. Ya tuvimos ese intento por el sector izquierdo. Donde tuvo que barrer muy bien Farrón. Porque en caso de que no hubiera sido así. Era uno contra uno contra Keylor Navas. Y prácticamente anotación de Argentina. Después posteriormente el remate a mediana distancia por parte de McAllister. Intentando ahí cerrar. Pero terminó saliendo completamente desviada esa ocasión. Ya tenemos a una Argentina que evoluciona en su mismo planteamiento. Y ya empieza a rematar. Pero tiene que seguir evolucionando si quiere conseguir el gol. Porque los remates sí, ahora existen. Pero un poco erráticos Pancho. Sí, ya vemos una postura completamente distinta. La que maneja el seleccionado de Escalón y el conjunto argentino. Mientras tanto saludamos a toda la gente que sigue reportándose acá con nosotros. En Rey Deportivo. Ya tenemos 19 minutos y el partido se mantiene cero a cero. Entre Argentina y Costa Rica. Se equivoca Nahuel Molina. Y la va avanzando. Falta sobre Orlando Galo. El árbitro concede la cláusula de ventaja. Porque la conduce Zamora. Zamora que va por derecha. Quiso conectar con Quiroz. Sin embargo, este ni se enteró que la pelota iba hacia su humanidad. Pero el que llega a rescatar es Julio Cascante. Que toca para Zamora. Y este devuelve para Cascante. Retrocede para Faerrón. El camiseta número 5. El hombre del herediano. Retrocede para Navas. Y este abre nuevamente para Faerrón. Que buscaba el trazo largo de pierna derecha. La controla Galo. Retrocede para Ugalde. Sin embargo, la roba el número 20 McAllister. La perdía Tagliafico. Se quejaba de una falta. El árbitro la concede. Ahí falta. Tiro libre para el conjunto costarricense. El que caía era Orlando Galo. El hombre del florense. Hay tiro libre para el conjunto de la CL. 20 minutos. Seguimos 0 a 0. Así es. Bien lo está mencionando. Pronto se va a tocar el balón. La selección de Costa Rica que ya apunta a salir de mitad de cancha. Pero le sigue costando. Y ojo que viene Argentina, Pancho. Ojo porque viene Argentina. Le va a pegar Garnacho. Tomó Keylor Navas. El contrarremote. Y la defensa que contiene en el fondo. Insiste Argentina. Va por el costado izquierdo Garnacho. Que hace bicicletas en el calle. Con externo del área. Viene con el retroceso. Le pegó. Le pegó Tagliafico. Con pierna derecha. El balón que se pierde. Y era Enzo Fernández en la proyección. Mientras tanto repasamos de contra. Como inicia la jugada Julián. Le pega Garnacho. Después de caer el rebote a Julián. Y el que salvó fue Cascante. En esa doble salvada. Por parte del conjunto costarricense. Que ya de a poco sigue padeciendo el partido. Así es. Muy buena jugada. Hasta ahora la más peligrosa del partido. Como arma la contra de bien la selección de Argentina. Llega con todo por el sector izquierdo. Por donde lo mencionamos. Está llegando más. Y como llega el remate. Primero Keylor Navas. Y posteriormente Cascante en la cobertura. La más peligrosa hasta ahora del partido, Pancho. La más peligrosa hasta ahora. Sí, totalmente. Cuando queda caído el número 17 Alejandro Garnacho. Que recibía un durísimo empeñón. Pero la doble atajada. Primero. Primero lo de Keylor Navas. Primero lo de Keylor Navas. Y después la tapada por parte de Cascante en zona baja. Ahí tiro libre para la Argentina. 21, casi 22. De esta primera parte va a venir el cobro del tiro libre. Atención porque viene el centro de Taglafico. El cabezazo como tapó Keylor Navas. Gigante lo de Keylor Navas que voló hacia su palo izquierdo. Como en los viejos tiempos Keylor Navas. Que salva al conjunto costarricense. Pero Argentina que insiste. Con Julián Álvarez que tuvo que bajar hacia la mitad de la cancha. Y este retrocede hacia Walter Benítez. Que está teniendo un día de campo. En la zona baja señoras y señores. Y ahora viene la réplica del conjunto argentino. Garnacho que se equivoca. La roba a Quirós. Que le pega con pierna derecha. El balón que se va completamente abierto. Lateral para Argentina. Mientras tanto Keylor Navas. Haciendo gala de reflejos. Como le sacó el cabezazo. Y el que remató fue Giovanni Lochelzo. El número 16. Así es en esa acción. Bien lo estás mencionando. Como en el tiro libre. Se desconcentró completamente. La defensa de Costa Rica. Terminó saliendo limpio. Habilitado como tres jugadores argentinos. Esperando el balón. Al final el cabezazo. Y muy bien Keylor Navas. Tapando esa jugada. Algo muy parecido a lo que se terminó viendo. El guardamexta González. El salvadoreño. El partido pasado. Porque ahí Argentina ganó 3 a 0 por González. Porque si no pudieron ser perfectamente 5, 6 anotaciones mínimo. En esta ocasión Navas está viendo seguro en el arco. Ya salvando dos claras. Que pueden ser perfectamente goles de Argentina Pancho. Totalmente cuando viene el despeje por parte de Navas. Que va hacia la mitad de la cancha. La bajada de cabeza por parte de Lochelzo. El balón que llega nuevamente hacia la humanidad de Keylor Navas. Cuando viene saliendo desde atrás. 23 y medio de la primera parte. A través de Rey Deportivo. El duelo se mantiene en este momento. 0 a 0 desde el Coliseo de Los Ángeles. Cuando la baja el número 14. Hablamos de Orlando Galo. Buscaba el pelotazo. Otamendi la tiene. El número 20. McAllister lo bajaron a McAllister. Falta tiro libre para el seleccionado argentino. En la mitad de la cancha. Mientras tanto le seguimos invitando. Para que nos acompañen a través de Rey Deportivo. Llevando para ustedes lo mejor del deporte. En nuestro idioma. Viene saliendo desde atrás. El equipo argentino. Taglia Fico que retrocede. Y el balón llega hacia los dominios de Otamendi. Que ya se hace con el balón. Y viene saliendo desde atrás. En el partido. Cuando ya seguimos invitándoles. Para que sigan dejando sus mensajes. Sigan acompañándonos. Y dejen su like. Si les está gustando la transmisión. Mientras tanto viene Garnacho. Desbordando por izquierda. Intentaba meterse al área. Sin embargo le cerraron entre cuatro. Y así iba a ser muy complicado. La tiene Orlando Galo. Que intentaba hacer el autopas. Sin embargo le cierra Taglia Fico. Lateral para Costa Rica. Mientras tanto la fanaticada Argentina. Improvisando una barra. En la tribuna del conjunto. En la tribuna del Estadio Angelino. Así es. Una verdadera fiesta. Se vive actualmente en LA. En el Coliseum. En California. Muy bien como se está llevando el partido. Costa Rica por ahora no intenta reaccionar. No es que se sienta cómodo con el planteamiento que se tiene. Pero le cuesta mucho llegar al sector ofensivo. Porque Argentina tiene muy buena presión. Muy buen control. Y creo que hace unos segundos. Benítez tocó el primer balón. Que tocó en el partido. Llegamos más de la mitad de las secciones del primer tiempo. Pero bueno. 0 a 0 el marcador. Argentina busca. Costa Rica se mantiene compacta en el fondo. Y por eso seguimos. 0 por 0 Pancho. Es correcto. Mientras tanto viene saliendo desde atrás. El equipo argentino. Hasta que la roba. El camiseta número 16. Hablamos de lo Chelsea. Le cometió falta a Orlando Galo. En la mitad de la cancha. Hay tiro libre para el seleccionado de Costa Rica. Ya tenemos 25 de este primer tiempo. Con muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acá en Rey Deportivo. Donde les llevamos lo mejor del deporte en nuestro idioma. De verdad les agradecemos infinitamente. Que se mantengan en nuestra sintonía. Viene moviendo con el cambio de frente. Quería conectar hacia el sector izquierdo. El camiseta número 25. Yosimar Alcócer. Pero el que se cruzó fue Cuti Romero. Mientras tanto Scaloni. Ya lo vemos un poquito desesperado. Un poco preocupado Scaloni. Porque ya Costa Rica. Aunque sea con timidez. Y con todo lo que ustedes me quieran decir. Pero poco a poco le está quitando el balón al equipo argentino. Y eso evidentemente a Scaloni no le agrada. Así es. Y es por eso que señala Scaloni en el campo de juego. Algo está pasando. Mueve sus manos. Hace ahí esquemas tácticos importantes. Porque realmente es algo que hay que mencionar. La selección de Costa Rica. Son pocas las oportunidades que va a tener. Aquí tiene este tiro de esquina. Vamos a ver cómo le va Pancho. Tiene tiro de esquina para el conjunto costarricense. Desde el costado izquierdo. Ya empiezan los empujones en el área. Se prepara para pegarle el número 11. Va a venir el cabezazo Benítez en la línea. ¡Walter Benítez en la línea termina salvando ese cabezazo! Y fue finalmente Josimar Alcócer el número 25. Que celebró en la frontal del área chica. Arremató de cabeza. El remate picado difícil para Walter Benítez. Sin embargo resuelve perfectamente el guardameta argentino. Y se salvó la escaloneta. Así es. Primera oportunidad de ataque por parte de la selección de Costa Rica. Y primer remate a arco. Algo que caracteriza a la selección de Costa Rica son estas jugadas en el juego aéreo. A balón parado. Remate de cabeza y demás. Sino jugadores muy espigados que pueden hacer ahí la lucha. Y bueno. Realmente aquí se vio bien. Alcócer ganando la marca. Metió el testarazo picado. Y Benítez que ya tiene que empezar a aparecer también en el partido. Buena oportunidad para Costa Rica. Que ahí estuvo cerca Pancho. Muy pero muy cerca. Mientras tanto viene recuperando. Jovali Lochelso que va en tres cuartos de cancha. Se ve obligado a retroceder para McAllister. Devuelve con Lochelso. Y este va hacia el fondo con Guti y Romero. Ya tenemos 28 de este primer tiempo. Estamos en vivo a través de Rey Deportivo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo. No olviden dejar su me gusta. Es completamente gratis. Y es un gran aporte para nosotros. Que llevamos hasta ustedes. Lo mejor del deporte en nuestro idioma. Cuando se le escapaba la pelota al conjunto costarricense. Hace corajes el señor Alfaro. Y viene saliendo desde el fondo el equipo argentino. La tiene el número 19 Otamendi. Otamendi que juega en el Benfica de Portugal. Abre por izquierda con Tagliafico. Tocaba de frente para Enzo Fernández. Lo terminan tomando de la camiseta. Y fue Faerrón el que comete la infracción. Y hay tiro libre que corresponde al conjunto de Argentina. Mientras tanto viene moviendo Lochelso alrededor de la rotonda. Tocando para Di María que ha desaparecido en los últimos instantes del encuentro. Cuando viene la apertura sobre el sector derecho para el conjunto argentino. Atención porque viene Lochelso detrás de la media luna. Lo bajaron. Con falta. Tiro libre para el conjunto argentino. Lo bajaron a Lochelso cerca del borde de la media luna. Llegó tarde el número 20 Brandon Aguilera. Lo pisó con pierna zurda Lochelso. Y se viene tiro libre para el conjunto argentino. Que tiene una ocasión realmente peligrosa. Y vaya que tiro libre. En esta ocasión termina obteniendo las elecciones de Argentina. Porque están ahí rondando. Se ve que rondan. Interesante. Como hay tres jugadores. Ahí está Di María. Está Macalister. Ahí prepara la barrera. Cuatro hombres en la barrera. Y uno ahí acostado. No como por si acaso irían por ahí el cocodilo mayormente conocido. Vamos a ver porque se va a venir remate directo. El asunto es quién, Mancho. Sí. Vamos a ver quién es el que se anima. Atención porque va a venir el disparo de pierna zurda por parte de Di María. Que así se perfila. Y es Di María. Le va a pegar Di María. A las manos. A las manos de Keylor Navas. Que se queda con esa pelota. Salva el guardameta que milita en el PSG. Cómo le pegó Di María detrás de la media luna. Sobrepasó la barrera de cuatro futbolistas que custodiaban el poste izquierdo del costarricense. Y solamente quedó en una insinuación. Ya tenemos media hora de partido. Y el duelo en este momento está cero a cero. Así es. Bien lo estás mencionando. Buena oportunidad que tuvo la selección de Argentina. Y rematando a mediana distancia del tiro libre. Lo intentó Di María. Sin embargo, me parece que termina vendiendo mucho por donde va a ir el balón. Igual no iba con la mayor potencia que podía ir. Y al final lo termina atrapando Keylor Navas en esta nueva oportunidad. Llegando a más ya de media hora de partido. Cuidado porque Argentina después del aviso de Costa Rica va a empezar a llegar más fuerte Pancho. Atención porque va a llegar a línea de fondo. Mete el servicio Di María. Y desviando la defensa, señoras y señores. Ahí córner que se viene para el conjunto de la albiceleste. Se prepara para pegarle precisamente el fideo. Mientras tanto Keylor Navas acomodando la barrera. Centro de Di María. Primer palo. Cabezazo defensivo por parte del camiseta número 6. Cascante. Iba Otamendi sumándose al ataque. Pero no pudo ser la posibilidad. Mientras tanto, le seguimos invitando a toda la gente para que nos acompañen a través de Rey Deportivo. Señoras y señores, gracias por su compañía. Gracias por mantenerse en esta sintonía de Rey Deportivo. Llevando para ustedes este duelo. La tiene Keylor Navas que juega de manos hacia el sector izquierdo con Lassiter. Este retrocede para el camiseta número 15 Calvo. Que tocaba de frente. La deja pasar el número 25 al Cosser para Manfred Duraldi. Y este va conectando con Orlando Galo que cruza la línea divisoria. Sin embargo, Axel Quirós buscaba el cambio de frente. Sin embargo, chocó con una topadora llamada Otamendi. Y ya Gustavo Alfaro dando indicaciones. 32 del primer tiempo. El duelo que sigue en este instante y momento. 0 a 0 en la cancha del Coliseum de Los Ángeles. Mientras tanto, viene saliendo desde atrás el equipo argentino. La tiene Di María en el callejón externo. Buscaba el pase. Llega Julián Álvarez para robar la pelota. Buscaba el balón rebotado. La pelota no sale. Tiene problemas para salir. Despeja Aguilera pero no hace al medio. La roba Cuti Romero entregando para Nahuel Molina. Y este va jugando hacia atrás donde se proyecta el camiseta número 16, Lo Celso. Ahora va con Garnacho. Garnacho con Enzo Fernández que recibe y gira para McAllister. Que se apoya en el Cuti Romero. Que busca el cambio de frente. Qué buen balón. La tiene Julián Álvarez que se da la media vuelta. Buscaba el cambio de juego. Abre para Tagliafico. Que no se anima a patear. Tagliafico. Para el Fidio Di María le queda la pelota en el medio. Rechaza el conjunto costarricense. Qué sufrimiento para el equipo de Alfaro. Y sobre todo, Cris, qué desesperación. Y en un momento más lo comentamos. Porque viene Ugalde abriendo para el Cosser que le va a pegar de zurdo Tapu Benítez. Y en el contrarremote gol. Ugalde. Gol. De Costa Rica. Manfred Ugalde. Camiseta número 9. Aprovecha una jugada sacada de la página 56 del manual del contraataque perfecto. Cómo condujo Ugalde abriendo por izquierda. Para que apareciera el número 25 al Cosser. Que desde fuera del área le pegó con pierna zurda. Recostó Benítez. Pero con el olfato goleador. Ugalde que aparecía. Y desde el suelo en plena área chica. Lo único que hizo fue puntear el balón. Llegó tarde Otamendi. Y con el arco abierto de par en par. Mandó la pelota al fondo. ¡Clin! Encaja y a cobrar. Señoras y señores. 34 minutos de la primera etapa. Explota la afición tica en el Coliseum. Argentina 0. Costa Rica 1. Por cortesía de Monfred Ugalde. Crisófer Rodríguez Salas. Así es lo que tanto estaba buscando la selección de Costa Rica. Era una situación de contra como esta. Donde pudiera ganar a punta de velocidad. Muy bien como recupera el balón. Ugalde es el partícipe de la jugada. Se la pasa al Cosser. Que sube a línea de fondo. Ahí por el sector medio. Decide disparar al Cosser. El guardamecta Benítez. Que apenas se logra rechazar. Con la punta de los dedos. Y el balón le quedó Ugalde. Para que lo mande al fondo de la red. 1 a 0 el partido. Cuando Argentina estaba jugando mejor. Cuando Argentina estaba sumando. Llega el gol de la selección de Costa Rica. Minuto 35. 1 a 0. Por lo que ha mostrado el partido. Marcador sorpresivo, Pancho. Pues sorpresivo porque Argentina es el que manejaba. El que manejaba los tiempos en el partido. Pero lo decíamos. El fútbol no se gana. Y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio. El fútbol no se gana con posesión de pelota. Eso hay que tenerlo muy pero muy claro. Esto no se gana con posesión de pelota. Hay que ser efectivo. Hay que tener picardía. Hay que tener esa sangre fría. Para poder aprovechar los momentos. Porque hablabas tú de algo. Un concepto que quisiera repasar. Una vez más. Que es el concepto de la emocionalidad. De la emocionalidad de Costa Rica. Que es un equipo de emociones. Bien lo repasabas. Pero también. Más allá de las emociones. El fútbol es un deporte de momentos. Y si no aprovechas los momentos cuando los tienes. Vienen las descolgadas. Y eso fue lo que pasó con el equipo de Costa Rica. Que a pesar de que Argentina presionaba. Merodeaba. Generaba ocasiones. Le faltó puntería. Y en una jugada. Tal vez. Tal vez. Un tanto fortuita. Llega el rebote. El santo rebote. La diosa fortuna. Que le sonría a Ugalde. Y es por ello que Argentina. Está cayendo 1 a 0. Frente de Costa Rica. Que hoy. Le está jugando. Al tú por tú. Al conjunto argentino. Y eso es algo que. Me está sorprendiendo. Y para bien. Y bueno. Bien lo mencionaba. En una selección. Donde. De a base. De encontrar una jugada concreta. Y es de esa elección. Es que nos da el fútbol. El fútbol. No se lleva. Con posesión. Ni con llegada. Sino. Con remates. Certeros. Con goles. En esta ocasión. Costa Rica llega muy bien. Es una alarma absoluta. Para Argentina. Para que empiece. A concretar. Acciones. Hablamos de efectividad. Hablamos de eficiencia. De productividad. A la hora de disparar. Lo que le hizo falta. A la selección de Argentina. En tantos remates. Es lo que Costa Rica. En uno. Lo logró. Lo logró realizar. Y bueno. Está ganando actualmente. El partido. Aunque se está claro. Que falta. Muchísimo. Muchísimo. Por disfrutar. Una señal para Argentina. No que sí. Logra dominar los partidos. Pero acá. La eficiencia. En los remates. Si le está haciendo falta. Después de una muy buena propuesta. El técnico Alfaro. Por ahora. Y ahí vemos incluso a Escalón. Y girando indicaciones. Pediendo más agresividad. Pero sobre todo. Profundidad. Pancho. Sí. Sí. Porque de nada te sirve. De nada te sirve. Tener y tener y tener la pelota. Si no inquietas. Si no insinúas. Si no generas. Y eso es lo que le está pasando ahora el conjunto argentino. Pero por ahora. Buena propuesta por parte de Gustavo Alfaro. Mientras tanto. Mientras tanto vendrá tiro libre para el conjunto de Costa Rica. Gracias a toda la gente. Más de 700 personas en simultáneo. Atención porque ven el centro. Alcanzó a cortar Cuti Romero. Casi marca autogol. Sin embargo en el fondo aparecía Walter Benítez. Mientras tanto viene el despeje de Orlando Galo. La baja de pecho al Cosser. Y va jugando para Álvaro Zamora. Que va distribuyendo en la mitad de la cancha. Saludamos a Lauti. También a Benjamín Medina. A Hacker Gamer. Franco Antonieta. También a Bertain Baud. A Abel J.G. A Wesley Evans. León Ceciliano. Mientras tanto viene Zamora. Jugando por el costado izquierdo para el Cosser. Devuelve para Zamora. Este va retrocediendo. No le pudo pegar el camiseta número 14. Orlando Galo. Sin embargo estaba metiendo la traba Manfer Rugalde. Y se juega hacia el fondo con Francisco Calvo. Que logra sacudirse la marca del número 8 Enzo Fernández. Abriendo para Quirós. Este va con Orlando Galo. Que buscaba hacer la pasada de frente. Hace el esfuerzo. El número 25 Alcócer. Que llegó a meter el servicio. Razante. Pero no encontró compañero. Y ahora viene saliendo Tagliafico. Que toca para Garnacho. Que pierde la pelota en la salida. Costa Rica le está comiendo el mandado a Scaloni. Ojo con Alcócer. Viene enganchando en el auto. Dos entraba por el sector derecho. Se zambulla en el área. Walter Benítez. 40 minutos de la primera etapa. En la cancha del Coliseum de Los Ángeles. Argentina 0. Sí. Argentina 0. Costa Rica 1. Así es. Bien lo estás mencionando. 0-1 el marcador. Costa Rica que bueno. Tiene un envío anímico importante. Con el tema de la anotación. Que consigue. Pero hay que seguir ahí. Manteniéndose firmes. No vemos a una selección de Argentina. Que queda un poco descolocada. Después del gol. No logra conseguir ya tanto los balones. Para ir al sector de ataque. Creo que es de las primeras veces. Ya en 40 minutos de partido. Que vemos realmente un 2-2 en el campo de juego. Un 50-50. Una búsqueda de ambos mandos. Costa Rica creste enormemente. Después de haber conseguido el gol. Vamos a ver la importancia de. De que tanto Alfaro logra manicar a su equipo. Que no se vaya tanto al frente. Y deje espacios atrás. Algo que evidentemente. Argentina está esperando. Para ir a empatar el partido. 41 minutos en el Coliseum. Como en el EI. 1-0 el partido. De momento. Lo ganan las elecciones. De Costa Rica. Hay un saludo para todos los que están en el chat. Arriba la lechugonecta. Dicen en el chat. Entre todos los mensajes. Igual acá. Que se ven en esta gran transmisión. Recuerden que pueden dejar su like. Somos más de 800 personas en simultáneo. Podemos llegar sin problema. Los primeros 100. Antes de terminar esa primera parte. Que va a terminar al rojo vivo. Pancho. Totalmente. Mientras tanto. La Gustavoneta. O la Alfaroneta. Le está ganando a la Escaloneta. Una cosa verdaderamente tremenda. Mientras tanto. Viene el Occhelso. Jugando para Otamendi. Que se mueve sobre la mitad de la cancha. Abre para Tagliafico. Que se muestra por el costado izquierdo. Y retrocede para Otamendi. Un saludo para Rico Grano. Que dice muy buena recepción. Saludos desde Spokane, Washington. A Eliazar Varela. A Berta Inbod. A Jenny. Que siempre nos acompaña desde Costa Rica. También Manuel Benavides. A BLJG. Desde Sonora. Muchas gracias. Horacio. Alexis. Rodrigo. Antes vamos a Argentina. Esteban David López Murillo. También. A Brandon Potoy. David Hernández. Benedicta Macedo. Y a toda la gente que nos sigue acompañando. Manía Daniela. A Brenes Guillén. Eliazar Varela. A Juan Diego Salas. Benjamín Medina. Franco Antonieta. Y a la gente también. A Balanda Civil. Elizabeth Aquino. Que dice ganó Perú hoy. Marco Hernández Soto. Acapan. Cuex Ejo. Dipsix. Y a la gente que nos acompaña. Diagonal retrasada de Nahuel Molina. Le pegó el número 8. Enzo Fernández. Le entró muy abajo a la pelota. Le entró muy abajo a la pelota. Enzo Fernández. Y es que llegó a la zona final. Nahuel Molina. Con la diagonal de la muerte. Le pegó con derecha. Enzo Fernández. Y la termina mandando afuera. Saque de arco. Para Costa Rica. Que en 42 y medio. Le está pegando al campeón del mundo. Así es. Y continúan las acciones de juego. Evidentemente. La selección de Argentina. Busca empatar el partido. Antes de irse al descanso. Por eso vemos que. Ya impone un poquito más de presión. Un poco más de ritmo de juego. Un poco más de trazo definido. Siempre hacia el sector de ataque. De una selección de Argentina. Que bueno. Tocando balones. Vemos que es una selección. Con mucha capacidad de absorber. Posesión del El Federico. Veremos cómo nos va en esos últimos minutos. Del primer tiempo. De momento lo está ganando Costa Rica. Pero Argentina se nota que presiona. Argentina no le gusta que le estén ganando. Y pone el doble de intenciones. Para ir a buscar el empate Pancho. Sí. La verdad que sí. El problema es que ya no tiene el balón. Y eso lo desagrada sobremanera a Escalón. Y el no tener la pelota. Cuando viene saliendo Keylor Navas. Que abre hacia el sector derecho. Con Faerrón. Que despeja de pierna derecha. Viene la prolongación por parte de Manfred Ugalde. Le queda el rebote justamente al camiseta número 9. El ex del Tuente. En la Eredivisie. Cambia de perfil hacia el sector izquierdo. Con Lassiter que tiene algunos problemas. Pero logra controlar. Buscaba tocar para Alcocer. La roba. Lo Celso que juega de taquito para McAllister. Sin embargo la pierde. Atención porque se puede venir el segundo de Costa Rica. Se va Recuti Romero. Si insiste Costa Rica. Atención porque va a venir el disparo. Le pegó Razante con pierna derecha. El camiseta número 14. Orlando Galo. El hombre de Herediano que le pegó de pierna derecha. Saque de arco para la Argentina. Último minuto de esta primera mitad. Más lo que el árbitro decida añadir. Así es. Bien lo estás mencionando. Buena oportunidad que generó en esa ocasión. La selección de Costa Rica. Como fueron buscando igual la línea de fondo. Ahora se comprometen mal los jugadores ahí. A establecer los pases. En tres cuartos de cancha. Y como termina llegando en esa oportunidad el remate. Inmediatamente Benítez va a salir desde el fondo. Y acá se llegando al minuto 45. A ver cuántos minutos más se van a agregar acá. En el ley. En el Coliseum. En California. 1 a 0. Lo gana Costa Rica. Y vamos a ver con el pasado de los minutos. Si Argentina. Con el tesón y con la valentía que los caracterizan. Pueden conseguir el empate. Antes de irse al descanso. O ver cómo se acomoda la situación en el partido. Pancho. Saludos para XD Sufian02. También a Benjamín Medina. Eliazar Varela que pide saludos. Claro que sí. Joyner López Castillo. También a TikToks Random. Que deja su mensaje. Kapan Cuexecutipsis. Que ya se reporta. Ya tenemos tiempo cumplido en Los Ángeles. Hubo falta. Falta sobre Garnachos por parte de Axel Quirós. Hay tiro libre para la Argentina. Veremos en este momento cuánto más se va a agregar. Lo cierto es que ya estamos sobre los 46 de esta primera parte. Falta sobre el hombre del Manchester United. Alejandro Garnachos. Otamendi para Garnachos. Que va sobre el sector izquierdo. Buscando el desborde. Retrocede nuevamente para Otamendi. Que va cambiando de sentido con Di María. Di María que se mueve sobre el sector derecho. Puede perfilar para pegarse. Para pegarle la pelota. Le esconde el balón a el camiseta número 20, Aguilera. Ahora viene con Garnachos buscando desbordar. Sigue Garnachos. Hizo una jugada de más. Sin embargo, recibe falta el conjunto costarricense. No, el árbitro dijo que fue al revés. Y es que caía el número 9, Manfred Ugalde. Manfred Ugalde que caía cerca de la mitad de la cancha. Llega a arrollarlo literalmente McAllister. Pero lo que señala el árbitro es que Manfred Ugalde tomó la pelota con las manos. Y es por ello que le sanciona mano. Ugalde no lo puede creer. Lo invitaron a visitar el suelo. Y fueron al final de cuentas dos minutos más en el cartel luminoso. Así es. Vamos a ver qué se va a dar en esta oportunidad a Balón Parado por parte de la selección de Argentina. Muy seguramente una de las últimas de este primer tiempo acá en California. Oportunidad de oro para que puedan buscar el empate del partido, Pancho. Atención porque viene el centro de Di María hacia segundo. Todo lo buscaba Alejandro Garnacho, pero no pudo hacer la definición. Falta por parte de Nahuel Molina, que se lleva puesto al jugador costarricense. Ya estamos en las postrimerías de esta primera mitad. Al que invitaron ahora a visitar el suelo fue a Zamora, el número 21. Mientras tanto, el árbitro del partido le va a mostrar la cartulina amarilla. O por lo menos eso vi que hizo el árbitro del partido. Mientras tanto, llegó fuerte Nahuel Molina sobre Zamora. Hay tiro libre y parece que sí lo amonestaron a Molina, ¿no, Cris? Así es, parece que sí terminó siendo amonestado Molina. Y en esa ocasión pronto le estaremos confirmando. Pero pronto se va a terminar aquí al primer tiempo. Ya estamos a más de los dos minutos que se dieron de reposiciones. Pero sí me parece que fue amonestado. Igual pronto aquí lo estaremos corroborando, Pancho. Cuando en ese momento el árbitro estadounidense Joseph Dickerson dice ¡Vámonos a descansar! Ha terminado la primera parte en el Coliseum de Los Ángeles, señoras y señores. En el Memorial Coliseum que por tercera ocasión estará albergando unos Juegos Olímpicos en 2028. Por ahora la escaloneta está pinchando y está cayendo 1 a 0 frente a la selección de Costa Rica. El gol lo hizo Manfred Ugalde. Y no entiendo lo de Depol, ¿eh? No entiendo lo de Depol que va a reclamarle al árbitro, ¿eh? No entiendo absolutamente nada. Lo cierto es que después de 45 minutos más dos de edición en el Coliseum con capacidad para 77.000 almas, Costa Rica le está ganando 1 a 0 a la selección argentina. Mientras tanto, nos vamos a dejar ahora sí con la crónica, el análisis y las estadísticas. Que ha dejado a su paso este primer tiempo entre Argentina y Costa Rica en la voz de Christopher Rodríguez Sánchez. Así es, bien lo estás mencionando. Vamos a repasar junto a la audiencia acá presente en Rey Deportivo. Lo más importante de estos primeros 45 minutos acá en LA, en California, en el Coliseum. Porque de momento, marcador sorpresivo para algunos, para otros no tanto. Al finalizar la primera parte, Costa Rica vence 1 a 0 a la selección de Argentina en el último amistoso internacional de esta fecha FIFA del mes de marzo. Primero que todo, extenderles el agradecimiento por estar con nosotros acá en esta gran transmisión. Los invitamos a continuar en sintonía, porque si así de fuerte estuvo el primer tiempo, ni se imaginan lo que nos espera para la segunda mitad. Así que los invitamos acá a continuar con nosotros también. A que dejen su like, es completamente gratis y es de muchísimo aporte. Para seguirles llevando acá por Rey Deportivo, lo mejor del deporte en nuestro idioma. Podemos rápidamente llegar a los primeros 100 en esta gran transmisión. Y también que se suscriban, se aún no han realizado. Nos faltan 12 personitas que se pongan en la capa y se suscriban acá a Rey Deportivo para llegar a los 258 mil. Claro que podemos en esta gran transmisión. Sería un gran logro y una gran meta para todos nosotros aquí, que le llamamos siempre lo mejor del deporte en nuestro idioma. Paso saludando al chat. De nuevo, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Saludo un saludo para Alejandro Méndez, que dice 2 por 0. Para Cris Corrales, que dice vamos Costa Rica. Para Eliazar Varela, que dice digan quién gana. De momento Costa Rica, pero aún faltan unos segundos 45 minutos por disputar. Saludo para Kuromi. Saludo para Liga de Fútbol del Oeste. Ahí expresando que vienen siendo los relatos de este gran partido. Saludo para Kapanco Executive Six, al que está auspiciando de moderador. Muchísimas gracias. Un saludo para Elizabeth Aguino. Para Wenceslao Velázquez. Para Ana Zúñiga. Para Madeline Valverde. Para Benjamín Medina. Para Berta Inbot. Para Mochelías. Para Alejandro Morales. Para Kaker Gamer. Para toda la audiencia que nos está acompañando acá en esta gran transmisión. Muchísimas gracias. Ya hemos llegado a los 100 likes. Podemos llegar ahí a muchísimo más con su aporte. Vamos a realizar una pequeña crónica de las jugadas más importantes de este primer tiempo. Porque después de que el partido se retrasó bastante. Iniciaba el partido acá en territorio estadounidense en California. Este gran partido en LA. Y empezaba fuerte. Porque desde el inicio se manecaba lo que se esperaba en el partido. No una selección de Argentina que sea una selección fuerte. Una selección ofensiva. Una selección que desde el minuto uno pintó por hacerse con la posesión del balón. No en esa oportunidad. Como pues ya intentaban llegar con peligro. De hecho la selección de Argentina que tuvo las primeras ocasiones. Y durante los primeros 30-35 minutos. El dominio frente a Costa Rica fue cada vez en mejor medida para Argentina. Porque al inicio pintaban mucho para salir con la posesión de balón. Argentina absorbía gran cantidad del esférico. Sin embargo como con el pasar de los minutos no era suficiente solo hacerse con el esférico. Sino también que era importante pues ir por la posesión de balón. Ir por las oportunidades. Ir por los goles. Y ya pues Argentina quería lograrlo en los primeros minutos. Por ejemplo el primer remate del partido se dio al minuto cuatro. Cuando Ángel Di María remató directo al arco de Keylor Navas. Que logró quedarse con el balón. Un remate con poca fuerza. Pero ya empezaba a sumar intentos. No una selección de Argentina que quería realizar un gol de vestidor. Quería realizar un juego pues muchísimo, muchísimo más fuerte en esa ocasión. Ya cuando estábamos ahí cerca de los primeros 10 minutos de partido. Argentina se volvía dueña absoluta de la pelota. Pero sin inquietar el arco de Keylor Navas. Porque el técnico Gustavo Alfaro y Costa Rica en general trajeron una propuesta de línea de tres centrales. Y sabemos que a la selección de Argentina pues le gusta rematar directo. Le gusta rematar a mediana distancia. Y por eso que se corten los ángulos de los defensores de Costa Rica. Pues le terminaba incomodando muchísimo el paso. ¿No? También intentaban llegar por centros. Más que todo por el sector izquierdo. No que fue como el protagonista por parte de Argentina. Llegando una y otra vez por ese sector. Sin embargo seguiría manteniéndose fuerte frente a una selección de Costa Rica. Que lograba aguantar. Lograba aguantar ahí en esos primeros minutos los embates en el partido. Costa Rica que intentaba salir jugando desde la defensa. Y eso le terminaba costando perder el balón en algunos momentos. Porque Argentina robaba fácil la pelota. Porque estaba realizando presión muy fuerte. Entonces eso ya le daba más oportunidades a Argentina. Para llegar y pues concretar las acciones. De hecho Di María tuvo un remate a mediana distancia al minuto 12. Sin embargo se fue muy por encima del arco del guardamecta Keylor Navas en esa oportunidad. Tuvo un tiro de esquina importante a la selección de Argentina. Después de que una muy buena jugada de las más peligrosas. De hecho como al final Julián Álvarez terminó internándose por el sector izquierdo. En prácticamente un 1 contra 1 contra Keylor Navas. Termina metiéndose muy bien en abarrida a Fernán Farrón. Robando en esa ocasión el balón. Posteriormente al minuto 21 se salvaba Costa Rica de una muy buena oportunidad. Porque llegó un remate de Garnacho muy muy fuerte. En esa ocasión lograba rechazarlo al guardamecta Keylor Navas. Y en el contra remate de Lo Chialzo lograba muy bien rechazarlo en esa oportunidad. Julio Cascante parte de la defensa de la selección de Costa Rica. Se dio otro tapadón de Keylor Navas al minuto 23. Después de un tiro libre por el sector izquierdo que tuvo Argentina. Como se descuidó absolutamente la línea defensiva de Costa Rica. Perdió las marcas. Y cuando el balón llegó a la área pequeña Otamendi remató de cabeza. Sin embargo salvó de una muy buena forma Keylor Navas nuevamente en ese balón. Posteriormente al minuto 28 llegó la primera jugada en ataque de la selección de Costa Rica. Fue un tiro de esquina por el sector izquierdo. Llegaba el balón al área pequeña. Muy bien Cascante sería al final quien logró sacar el remate de cabeza picado. Para que Benítez en la línea tuviera que aparecer para quedarse con el balón. En 28 minutos la primera aparición del guardamecta dominita es del guardamecta argentino en esa oportunidad. Posteriormente al minuto 31 llegamos a la primera media hora de juego. Argentina tenía chas chances de gol claras y contundentes. Sin embargo Costa Rica lograba aguantar. Y poco a poco la selección de Costa Rica quería ir subiendo ya al sector ofensivo. Para seguir generando cada vez más jugadas. Posteriormente al minuto 34 llegó el hasta ahora el primer y único gol del compromiso. Gol de Costa Rica en una muy buena contra. Ugalde que manejó el balón desde la mitad de la cancha. Realizó el pase hacia Yosimar Alcózer por izquierda. Remató Alcózer y al final Benítez apenas fue que lo desvió con la punta de los dedos. Y en el área pequeña en el contra remate Manfred Ugalde. Marqueaba el 1 a 0 después de esa buena contra. Benítez dejó el balón suelto y Manfred Ugalde no perdonó y lo mandó al fondo de la red. Posteriormente ya de ahí en adelante el partido se emparejó completamente porque Costa Rica se agrandaba emocionalmente, tácticamente y se volvía dueño del balón. Argentina y Escaloni que pedían orden en la salida claramente ante el envío anonímico de Costa Rica. Y pedían adelantar un poco las líneas también en búsqueda del empate del partido. Calvo que tuvo una muy buena oportunidad, Francisco Calvo al 39 en un remate de cabeza. Sin embargo al final el balón se fue desviado. Posteriormente Argentina que volvería a tocar el arco ahí de la selección de Costa Rica con un remate de Enzo Fernández que se iba muy desviado del arco del guardamecta. A Keylor Navas en esa oportunidad llegamos al minuto 45 se levantaba el cartel luminoso y se anunciaron dos minutos más donde ya el partido estaba sumamente parejo en nivel. Y lo único interesante que pasó a partir de ahí fue que Nahuel Molina fue amonestado en esa ocasión en el partido. Al minuto 45 más 2 se fue amonestado en esa ocasión al descanso porque al llegar al 45 más 2 el referees central el estadounidense y daba el final de la primera parte acá en el Memorial Coliseum en LA en California. 1 a 0 por ahora lo va ganando la selección de Costa Rica hasta ahora en el partido con anotación de Manfredo Galga al minuto 34. Eso es todo por parte de la crónica y ahora vamos a repasar las estadísticas que nos deja este primer tiempo. 71% de posición de balón para Argentina, 29% para Costa Rica, 12 remates de la selección campeona del mundo de los cuales 6 serían directos al arco de Keylor Navas, 6 desviados, 5 remates de Costa Rica, 3 directos al arco de Benítez y 2 que fueron desviados. Un total de 20 faltas en el partido, 8 cometidas por Argentina, 12 por Costa Rica y 4 tiros de esquina hasta ahora en el compromiso, 3 para la campeona del mundo, 1 para la selección de Costa Rica. Por ahora las estadísticas más importantes de este primer tiempo, 1 a 0 lo gana Costa Rica en territorio estadounidense y muy pronto se vendrá la segunda parte. Por eso vamos con Panchito cuando llegamos ya también como una muy buena noticia a los 258 mil suscriptores, Pancho. Bueno, pues aquí estamos ya listos para lo que será el arranque del segundo tiempo, así que le seguimos invitando a toda la gente para que nos acompañen a través de Rey Deportivo, así que no olviden dejar su like, es completamente gratis, ya dentro de unos instantes van a regresar al campo de juego. Mientras tanto, en la imagen que tengo del monitor de apoyo se nota claramente el fondo, la zona donde está el peretero, esta zona de arcos que están ahí en el memoria del Coliseo. Mientras tanto, la gente que se sigue reportando con nosotros, estamos desde el Coliseo de Los Ángeles que por tercera ocasión será el que albergue unos Juegos Olímpicos. Recordar que fue construido en 1921, inaugurado en 1923 y sigue más vivo que nunca, más allá de que ya tiene prácticamente el centenar de su construcción y su inauguración. Además de que sufrió una remodelación bastante importante en 2018 y que ahora lo tiene con un escenario verdaderamente funcional. Y la gente viviendo un ambientazo, muchas camisetas, por ejemplo, muchos llegaban incluso con las imágenes, con el rostro de Maradona, de Messi, por ejemplo, de otros grandes jugadores también, de Ángel Di María, las camisetas, ambientazo verdaderamente tremendo el que se está viviendo en Los Ángeles, muchas camisetas de River, de Boca, de San Lorenzo. Por cierto, un saludo grande para Andrés Hernández, que se reportó en la transmisión bajo el seudónimo de Liga de Fútbol Chubudo Oeste. Un saludo grande para nuestro compañero Andrés Hernández, un abrazo. También a Gonza Martínez, que es fanático de San Lorenzo, precisamente un abrazo para Ulises Poblete, para toda la gente, para todos nuestros compañeros argentinos, a Kamax y de Vitalemus, y a todos los que siguen esa transmisión a través de Rey Deportivo. Y pues, algo que hay que destacar verdaderamente de conjunto, hay una camiseta de Rosario Central también. Hablando ahora del tema de Costa Rica, vaya actitud que ha mostrado el equipo de Gustavo Alfaro, que se lo toma en serio, se lo toma personal, y por momentos hizo ver muy mal a la selección argentina. Y jugó tácticamente muy bien, hay que mencionarlo, la selección de Costa Rica, porque supo cuándo defenderse, supo cuándo ir al ataque, supo cuándo resguardarse, en línea de fondo, cuándo empezar a adelantar las líneas, cuándo ser un jugador fuerte, cuándo ser un equipo que fuera tácticamente estable. Lo que viene a proponer un poco Gustavo Alfaro, como director técnico de la selección de Costa Rica, es un poco eso, un poco ya manejar las riendas tácticamente, que el equipo sepa cuándo abrir, cuándo cerrar, cuándo empezar a competir más de tú a tú. Entonces, creo que es algo muy interesante. Ya viene el cuerpo arbitral, salta de nuevo a la cancha, ya se van a empezar a disputar los segundos 45 minutos, acá en el Memorial Coliseum, en LA, y vamos a ver qué tal va en el segundo tiempo, porque evidentemente a Argentina no le va a gustar quedarse con este marcador, va a intentar dar la vuelta, y vamos a ver si pone ahí algunos pesos pesados, o ver cómo intenta manejarse con el pasar de los minutos, pero ya vuelve el cuerpo arbitral a la cancha, ya vuelven los jugadores también, muy pronto se viene el inicio de la segunda mitad, por ahora Costa Rica 1, Argentina 0, en este amistoso internacional, recuerden que pueden dejar su like, ya estamos en los 120, podemos llegar a muchísimo, muchísimo más con su aporte, por ahora 1 a 0 lo gana Costa Rica, y Argentina, como te digo, no le gusta este marcador, y va a ir agresivísimo en este segundo tiempo, Mancho. Sí, no le está haciendo ninguna gracia al conjunto argentino, pero hay que entender el contexto, es un partido amistoso internacional, es un partido en el que Argentina pues cuida sus figuras, recordar que Messi no estuvo presente en este partido, y que pues también hay que recordar que se viene un tramo muy, muy pesado para los futbolistas, especialmente para los que militan en Europa, porque se viene el último tramo de las ligas top en Europa, entonces es un tramo que nadie se va a querer perder, y por supuesto, la ambición de querer estar con selección, la ambición de querer estar con selección precisamente para los diferentes torneos, porque vamos a tener en paralelo la Copa América que arranca el 20 de junio, y la Copa Europea de Naciones que va a iniciar el 14, y se fundieron en un abrazo Ángel Di María y Gustavo Alfaro, se conocen bastante, bastante bien, así que es por ello que pues se saludan, evidentemente digo más allá de que es un partido amistoso, simplemente queda la rivalidad en el terreno de juego, y así es como se debe manejar, saludamos a nadie, bueno, así se hace llamar nadie, también a Ana Mena, también a Detective, a Spring 420, a Kuromi, a Eliazar Varela, a Tinca 99M, a Berta Inbos, Brandon Potoy, a Gisliani Morera, a Juliana, también a John Carpio, a toda la gente, a Kapan Coexecutive 6, a Jan1283, Mariel Rodríguez, Andy Muñoz, Levi Carballo Reyes, y dice vamos muchachos, ustedes pueden, también a Mariel Rodríguez, Brandon Potoy, Eliazar Varela, Kapan Coexecutive 6, y a toda la gente que sigue enganchada a través de Rey Deportivo, así que les invitamos para que se sigan sumando con nosotros en esta noche futbolera, mejoró notablemente la entrada, no es el lleno, evidentemente, pero sí es una muy buena entrada, mientras tanto Keylor Navas encomendándose al todopoderoso para el arranque de este segundo tiempo, como es su costumbre, va a mover la selección costarricense Joseph Dickerson, el árbitro del partido pone el cronómetro en cero y dice que arranque el segundo tiempo en Los Ángeles, mueve el conjunto de la sele, cuando viene el pelotazo desde el fondo por parte de Calvo, la bajada de cabeza por parte de la camiseta número 19, Nicolás Otamendi, mientras tanto recupera el número 20, McAllister, le dieron a McAllister, falta, al final fue lo Chelsea, tiro libre para Argentina en el arranque de este segundo tiempo, mientras tanto viene moviendo por la derecha, Nahuel Molina entregando con Di María, y este va con Molina que va sobre el sector derecho, puede meter el centro, esconde la pelota, ahora va con el fideo, el fideo que mete el servicio a segundo palo, simplemente vigila a Axel Quiroz, a Isaac Eremetta que corresponde al conjunto costarricense, busca la proyección en profundidad por parte de María, sin embargo, Garnacho no llegó a la cita. Así es, y bueno, arranca fuerte, ¿no? Este segundo tiempo aquí en el Memorial Coliseum, se espera muchísimo por parte de la selección de Argentina, que bueno, va a querer darle completamente la vuelta a las acciones del compromiso, no va a querer ganarlo, va a querer construir de vuelta una racha de partidos consecutivos con victoria, va a querer sacar el mejor resultado al día de hoy, frente a una Costa Rica que bueno, seguramente estará planteada en cancha un poquito más tirando la defensa, pero no creo que esté completamente metida atrás, porque sabe lo que es que estén acechándolo una y otra vez, y saben que pueden ceder en cualquier momento, un poquito de lo que se espera, ¿no? Para esta segunda mitad, Costa Rica que de momento lo gana, pero Argentina va y va por todo, Pancho. Hay tiro libre para el conjunto costarricense, la pelota que va por delante del círculo central, ya tenemos casi dos minutos del segundo tiempo. Un saludo para Adrián Jerez, también para Javier Crasus, que pedía saludos, claro que sí para Javier Crasus, que ya se reporta, le va a pegar Lásiter con pierna zurda, balón a segundo palo, la buscaba, el número 15 calvo, le pegó un gal, de que quería definir de taco, el balón que se va por fuera de la cancha y al final el que se agregó fue Faerrón, saque de meta para la Argentina, donde ya tenemos dos del segundo tiempo. Estamos en vivo a través de Rey Deportivo. Un saludo para, también para Jen, para Jen, también a Xenity, a Adrián Jerez, Brandon Botoy, a Taising Gaming, a Andy Muñoz y a toda la gente que nos sigue acompañando. Cuando viene saliendo por la derecha el capitán por ahora del conjunto albiceleste, hablamos de Ángel Di María, abriendo para Nahuel Molina y este retrocede con el cuti romero que encuentra Julián Álvarez que buscaba enganchar, sin embargo le cierra bien en la cobertura Josimar Alcos, el que vaya que está haciendo una labor de sacrificio bastante encomiable y viene a mover rápidamente lo Chelsea que juega hacia atrás para Otamendi que recibe en la rotonda, dejando en corto para Enzo Fernández. Viene el hombre del Chelsea, saca el puntinazo hacia el sector derecho con Di María que toca de frente para Julián, la recibe de espalas, retrocede con Enzo que le puede pegar, hace la pared con la araña, mientras tanto viene moviendo por el costado izquierdo para Tagliafico y esa entrega para Garnacho que va dentro del área, busca sacar el centro que fue bloqueado entre dos, le queda el rebote todavía a Garnacho, llega al último vértice del área, la tiene la araña, aparece por el costado izquierdo, quería con Di María, sin embargo recupera desde el fondo a Axel Quiroz que juega hacia atrás y viene el despeje de Calvo que baja de cabeza al cuti romero, le queda el balón hacia el sector derecho en relación al ataque argentino. La va peleando Nahuel Molina contra Ugalde, lateral para el conjunto costarricense, con ya tenemos casi cuatro de esta segunda parte, mientras tanto Gustavo Alfaro sigue dando indicaciones. Así es, una selección de Costa Rica que se ve que está un poquito más metida en la defensa, te diré no mucho, logra establecer buena conexión con tres cuartos de cancha, intenta buscar con balones en largo también a Manfred Ugalde, no jugador veloz, rápido, de encarador que pueda permitir marcar diferencia y tenemos una selección de Argentina que quiere ser mucho más fuerte, mucho más agresiva, quiere llegar mucho más peligrosamente sobre el arco del guardamecta Keylor Navas, por ahora pues han pasado ya minutitos de ese segundo tiempo, han pasado cuatro minutos, casi cinco, uno por cero lo sigue ganando Costa Rica, pero Argentina que quiere seguir estableciendo control de balón para ir más a línea de fondo, buscando buscar el empate Pancho. Efectivamente cuando viene al toque el número 11 Di María que juega para los Chelsea, se entrega para Nahuel Molina que proyecta hacia el medio con Otamendi, juega para Tagliafico y viste con Garnacho que se muestra por el costado izquierdo, sigue Garnacho, retrocede para Enzo Fernández que va cambiando de sentido para donde la controla Di María, se viene el fideo por el sector derecho, respete el esfuerzo de Molina que va a venir con el centro, por razón, le alcanza a cortar Calvo, no se hablaron entre compañeros en la defensa, le queda el rebote, se puede venir el empate para el conjunto de Argentina, sin embargo no pudo girar de manera correcta McAllister para mandar el servicio, rechaza desde el fondo la defensa y la baja de cabeza Otamendi que se apoya con Enzo y se devuelve para Otamendi, se agrega Tagliafico y ahora va por el costado izquierdo con Garnacho, retrocede con Enzo Fernández y este entrega rápidamente para Cuti Romero que juega en la mitad de la cancha con Di María, varón a tres cuartos de cancha, sigue el fideo, le va presionando Zamora, viene el fideo, hace la pared, le queda el rebote Navas, espectacular, espectacular lo de Keylor Navas que le sacó una pelota de gol a Enzo Fernández que venía entrando por el centro, el servicio de Di María a la pared de Julián y Keylor Navas con los pies logra salvar y hay tiro de esquina para la albiceleste, viene moviendo rápidamente Lo Celso que es bajado por Alcocer, falta tiro libre para la Argentina, lo de Keylor Navas simplemente sublime Cris. Así es, bien lo estás mencionando, vuelve a aparecer Keylor Navas como un seguro en el arco de la selección de Costa Rica en esta oportunidad, como con los pies termina salvando y un balón que ya iba en dirección a gol, lo agarró a contramano y aún así logró salvarla, ahora se viene oportunidad, igual a balón parado a favor de las elecciones de Argentina en esta oportunidad, ya llevamos seis y medio del segundo tiempo, a ver qué se viene en esta jugada Pancho. Tiro libre para la Argentina, se planta con pierna derecha cerca de la media luna, Alexis McAllister y Di María con la zurda, le va a pegar Di María golazo. Gol, 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 gol de Argentina, qué pedazo de gol, del fideo, Ángel Di María, camiseta número 11, que con una técnica privilegiada le pega con pierna zurda, supera la barrera cuatro futbolistas custodiando el palo izquierdo de Keylor Navas y donde la colgó en el ángulo superior izquierdo del guarda meta costarricense, qué pedazo de gol del fideo, mostrando su calidad, siete minutos y medio de la segunda parte, apareció el fideo, apareció el genio que frotó la lámpara, se empate el partido en el coliseo de Los Ángeles, uno a uno el partido, Cristófero Rodríguez Salas, golazo de Di María. Y te puedo decir, un auténtico golazo, no, de tiro libre como lo mandó directo al ángulo superior izquierdo del guarda meta Navas en esa oportunidad y bueno, no, ahí Di María demostrando por qué sigue, no, en la selección de Argentina en esa oportunidad, intentó estirarse cuán largo es Navas, pero no logró alcanzar ese balón, uno a uno el partido, empatan Costa Rica y Argentina, cincuenta y tres minutos del global del partido, se pone picante porque ahora con empate los dos van a ir a buscar, Pancho. Exactamente, así que será importante ver ahora cómo y cómo cambian las cosas, porque también es algo que vamos a decir siempre hasta el cansancio. Cuando el fútbol no te alcanza, y no es porque Argentina no le alcanza el fútbol, al contrario, a Argentina le sobra, pero por momentos se vio tan colocado bien tácticamente el equipo de Alfaro, que por momentos se hizo ver muy mal a la Argentina y tuvo que recurrir a una pelota quieta, a un ejecutante como Di María, y ya conocemos el resto de la historia. Y, te repito, fue un muy buen gol, realmente una buena calidad, ahí no por parte de Di María, cómo remató, cómo lo mandó ahí al fondo de la red, ya vemos jugadores calentando por parte de ambas selecciones, muy posiblemente ahí en los próximos minutos pues terminen ingresando al campo del juego, porque por ahora no se registran cambios en lo que llevamos del partido, un no del marcador, con esto obtiene un envío anímico importante la selección de Argentina, que va a intentar aprovechar para darle la vuelta al partido, llegando prácticamente a los 10 minutos ya en la segunda parte, aún queda mucho por disputar, y el partido está empatado, Pancho. Atención porque viene el retroceso, recupera Costa Rica, y eso es lo que puede aprovechar, que Argentina está volcado sobre el área de Costa Rica, y eso es una de las cosas que también se le critica mucho al Faro, el defenderse demasiado atrás cuando queda un mundo de partido, cuando lo va escondiendo el fideo, y este retrocede para Likuti Romero, que entrega hacia el sector derecho con Nahuel Molina. Juega hacia atrás con McAllister, y este distribuye para Otamenti, que se interna en soledad en el círculo central. Abre por el costado izquierdo para Garnacho, que intenta hacer la pasada, se sacó de la marca de Quirós, centro de Garnacho a las manos de Keylor Navas, que ya tiene el balón en el fondo, ya tenemos 10 minutos del segundo tiempo. Saludamos a Rodrigo Velázquez, también a Ciro, a Kuromi, Berta Inbot, Fernando López González, a 0-0-74. A toda la gente que nos acompaña, Clashero Pro, también a 23K, Elíazar Varela, y a toda la gente que nos acompaña, y ojo, porque viene Di María para Julián, le puso el pase a los Chelzo, sin embargo, no la pudo empujar, en una ocasión peligrosa. Ahora es Argentina el que empieza a merodear cada vez con más insistencia, y es tiro de esquina para el conjunto al Luis Celeste, con Ángel Di María, que le va a pegar desde el sector derecho, centro de Di María, a la frontal, en el área, viene el cabezazo, palo, y en el contrarremate, gol. Gol, McAllister, gol, gol, gol de Argentina, Alexis McAllister, camiseta número 20, aprovecha el servicio de Di María, se le vuelve el área, Otamendi que cabeceó, y alcanzó a peinar Tagliafico, la pelota se estrelló en el travesallo, y en el contrarremate, un tercer cabezazo, por parte de McAllister, que esta vez no falló, que con el arco abierto de par en par, Argentina, en dos ocasiones de pelota quieta, así es como está resolviendo por ahora, Kling, caja y a cobrar, 12 minutos del segundo tiempo, McAllister, el hombre de Liverpool, pone por delante el albiceleste, y cambian las cosas en el coliseo, Chris. Así es, y llega el tercer gol del partido, el segundo para la selección de Argentina, en esa oportunidad, muy buena jugada, balón parado, el primer remate al palo, el segundo, McAllister, atento ahí a segundo palo, para meter el cabezazo y mandarlo al fondo de la red, en un gran envío anímico a la selección de Argentina, que va a seguir buscando, cosa rica que necesita replantearse tácticamente en la defensa, no es que lo estén haciendo mal, pero se ven desbalanceados, se ven un poco golpeados, porque se volteó el partido, vamos a ver qué pasa en los próximos minutos, 2 a 1 el marcador, ya lo gana la selección de Argentina, que lo puso todo ahora sí en el segundo tiempo, y en 12 minutos logra darle la vuelta al marcador, 2 a 1 lo gana Argentina, y al partido, eso sí, aún le queda a Pancho. Sí, no, 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 queda un mundo de partido, lo reitero, pero aquí hay que hacer una acotación importante, Chris, Costa Rica está defendiéndose muy, pero muy atrás, están prácticamente todos detrás de la línea divisoria, y Argentina, con esas variantes que tiene, de las muchas que tiene el equipo de Scaloni, eso es uno de los problemas que le ha pasado al faro, no ahora, toda la vida, en las selecciones, en los equipos en los que ha dirigido, ha sido el mismo problema, te defiendes demasiado atrás, y pensaron que con, bueno, es que también defenderte muy atrás, cuando no estás acostumbrado a hacerlo, lo comentábamos en la previa también, Chris, que defenderte con tres centrales en el fondo, llega un punto en el que se terminan estorbando, cuando ya se prepara Leandro Paredes, que ya acelera el calentamiento, así que va a ser sus primeras variantes el equipo de Scaloni, 13 minutos, casi 14 de este segundo tiempo, pero lo cierto es que al faro parece que no ha aprendido la lección. Y bueno, ya le ha pasado, ¿no? En un par de ocasiones, en esta ocasión pues termina siendo similar, una selección de Argentina que vio en las jugadas a balón parado, realmente una mina de oro para empezar a conseguir anotaciones, en la primera Di María un colazo, nada que discutir, en esta última pues McAllister, segundo ahí para, en el segundo palo para meter el remate, y lo mandó al fondo de la red, y a la selección de Argentina que ahora, me parece, se da cuenta que capaz no es suficiente, y va a seguir buscando más goles para ampliar el marcador y empezar ahí a crecer un marcador de cierto dominio, cuando pues se viene la sustitución, me lo mencionas, Paredes que termina ingresando en este momento ahí al campo de juego, en la primera sustitución que realiza ahí la selección de Argentina, por lo menos de cara acá, a los próximos minutos de este compromiso, 2 a 1 el marcador, lo gana Argentina, y la gente igual acá, en LA, en el Coliseum, se vive igual una fiesta, Pancho. Sí, no, 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 sea como sea, y sin importar el resultado, es un ambientazo el que se vive en el Coliseum de Los Ángeles, así que ya tenemos el primer cambio del partido, se fue con el número 20, precisamente el autor del gol de la Voltereta para el albiceleste, hablamos de Alexis McAllister, el futbolista de Liverpool, que está justamente saliendo del terreno de juego, y es sustituido por el hombre del aroma, hablamos de Leandro Paredes, cuando viene el centro, por parte del Asciter, casi la suelta Benítez, quítenle la grasa a esa pelota, porque se le estaba escapando por abajo, sin embargo, Walter Benítez con el cuerpo logró atenazar, es que venía el centro rasante, cerrado con potencia por parte del Asciter, que se fue alegremente al ataque, y ya tenemos 15 minutos de esta segunda parte, 2 a 1, gana el conjunto argentino, un saludo para Chris CF, también para Clashero Pro, a Calexito, a Johan RM, a Berta Inbot, Fernando López González, Rodrigo Velázquez, vamos a Argentina, y a toda la gente que sigue reportándose con nosotros, cuando la baja de pecho el Kuti Romero, a pase de Otamendi, viene el Kuti sobre la línea divisoria, tocando para Paredes, y este va con el Kuti nuevamente, el retroceso hacia Otamendi, que va alrededor de la rotonda, ahora va con Tagliafico, y el que propone una línea de tres momentáneamente Scaloni, es precisamente la selección argentina, con Tagliafico, que se agrega, ya no como un lateral por izquierda, sino como un tercer central, cuando ya la tiene justamente Di María, que va hacia el fondo para el Kuti Romero, bien dibujada la línea de tres por parte de Scaloni, cuando ya tenemos 16 y medio de esta segunda parte. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue reportando con nosotros a través de Rey Deportivo, más de 600 personas conectadas en vivo y en directo, mientras tanto llega Tagliafico, que quería mandar el servicio desde el costado izquierdo, pero se le termina la cancha, y a pesar de que está ganando Argentina, veo a un Scaloni, Cris, salvo tu mejor opinión, muy, pero muy intranquilo. Sí, yo creo también que ahí a Scaloni, cierto, ahora su equipo le dio la vuelta, y hasta cierto punto está dominando el partido, pero me parece que no es capaz lo que quería ver, me parece que quería ver algo un poco más solvente, algo distinto, ¿no? En esa ocasión, pues, Scaloni no le gusta lo que ve, empieza a realizar variantes, creo que en los próximos minutos también se va a dedicar a realizar sustituciones, pero ahora cambia el planteamiento, quiere ver qué resultado le da un planteamiento con esa línea de tres, capaz un poco más directo, igual buscando mucho pase por las bandas. Vamos a ver qué tal le va en los próximos minutos, porque al partido le falta, y aunque lo estén ganando, claramente Scaloni y Argentina van a querer ir por más para asegurar el marcador, Pancho. Sí, la verdad no se van a conformar cuando viene lo Chelsea en tres cuartos de cancha por el sector derecho, tocando para la araña Julián Álvarez, que buscaba por detrás de la media luna, la barroba Manfredo Galdi, el hombre del Spartak de Moscú, lo faulearon, la falta fue de Leandro Paredes, que se distingue por ser un suavecito más o menos, Leandro Paredes, que es un jugador que gusta mucho de meter la pierna fuerte, y no se tiente el corazón, si es que tiene que hacerlo. Cuando viene atacando por el costado izquierdo, Zamora entregando para Lassiter, que le esconde la pelota a Nahuel Molina, y viene ahora quedándole el rebote, va a venir el disparo de media distancia, la pedía solito por derecha, el número 22, Quiroz, fue Orlando Galo, el futbolista del Herediano, el que se animó a pegarle de media distancia por el carril central, sacó el derechazo, pero le entró muy abajo al balón, se termina yendo desviado del arco de Walter Benítez, saca de meta para la Argentina, cuando ya tenemos casi 19 de esta segunda parte. Saludamos a Dylan Loria, también a Kapanco Executives 6, Héctor Maltés, 3.57, a Alejandro Morales, Javier Crasus, a Bluey C, a Mariel Rodríguez, a Mel S.V., dice, te amo, Costa Rica, Antonio Juárez, vamos a Argentina, Román Riquelme, también a Modesto Castro González, a Nico Nico, a Emma, que deja su mensaje, mientras tanto, viene la contra con Di María, que va en el callejón externo, se mete al área, vamos a ver qué hace el fideo, que va a poner el centro, bastante pasado, pero llega Garnacho, la pelota que no sale, sí salió, sí salió, dice el Linier, como dijera Christopher Rodríguez Salas, qué elegancia esa, la del Linier, que levanta la bandera, y ahí saca de arco para Costa Rica, 19.42, el partido está 2 a 1. Así es, y el partido continúa con todo, le invitamos a toda la audiencia, de Rey Deportivo, a dejar su like, en esta gran transmisión, para llegar pronto a los 150, y a muchísimo más, con su aporte, ya quieren irse cerrando, poco a poco, ir avanzando los minutos, cómo pasa de rápido, un partido, cuando tiene dinámica, cuando tiene fuerza, y cuando los equipos, se dedican a eso, a realizar su mejor fútbol, ese tipo de partidos, son los que queremos ver siempre, este partido, que me parece, una muy buena muestra, de lo que dos selecciones, pueden ir a mostrar, y pueden ir a verse fuertes, compararse del tú a tú, sin necesidad de perder, media hora, en cada una, de las jugadas, 2 por 1 el marcador, lo gana la selección de Argentina, que es hasta ahora, la que está más cerca del tercero, que cosa rica del empate, ahora intentan llegar, un poco más, por la banda izquierda, ahora quieren hacer, también protagonista, a paredes, ahí por ese sector, que ingresa, vamos a ver que tanto, porque aparte de eso, ya vamos avanzando, minutos, un poquito fuertes, y no hay cambios, Pancho, si bien no hay cambios, cuando hay una, lo que si hay es una falta, que no sanción el árbitro, y es que venía, Axel Quirón, era al final el número 25, Yosimar Alcócer, que bajaba a Tagliafico, el árbitro dijo, que no hubo nada, mientras tanto, viene el propio Tagliafico, jugando para Garnacho, le devuelve a Di María, cae un jugador, dentro del área, era Garnacho, sin embargo, el árbitro dice, levántese, y siga jugando, cuando viene el despeje, desde el fondo, por parte de Axel Quirós, ya el equipo costarricense, empieza de a poco, a padecer el partido, mientras tanto, le seguimos invitando, a toda la gente, para que nos sigan acompañando, a través de Rey Deportivo, un saludo para Omar Humberto, Reyes Flores, vamos Costa Rica, también a Cancioncita, Musiquita 2, también a Sami, a Berta Inbod, a Danger, y a toda la gente, que nos acompaña, cuando viene Di María, entregando para Nahuel Molina, retrocede, para el camiseta número 3, el Cuti Romero, sin embargo, regala la pelota, y ahora viene conduciendo, Brandon Aguilera, que abría hacia la izquierda, con Calvo, que buscaba el trazo largo, sin embargo, este llega hacia los dominios, Otamendi, que juega en corto, para el camiseta número 5, Leandro Paredes, que el milita, en la Roma, en la Roma de Daniel Ederossi, abre hacia el sector derecho, cuando se proyecta Nahuel Molina, que va haciendo el recorrido, por el sector derecho, le da de la pared, con Di María, juega con Leandro Paredes, y este retrocede, para donde se encuentra, Otamendi, que abre hacia Tagliafico, y este, devuelve para Otamendi, por ahora, el equipo de Scaloni, puede decirse, que maneja la pelota, con mucha tranquilidad, mientras tanto, Costa Rica, sale a presionar, y a forzar el error, se preparan dos cambios, en el conjunto costarricense, a la distancia, son el número 13, Jefferson Brenes, del Zapriza, y el número 17, Warren Madrigal, curiosamente, los dos del Zapriza, así que vendrán, dos cambios, que se realizan, en este momento, y el primero, en retirarse, es el número 20, Brandon Aguilera, de partido complicado, Brandon Aguilera, y es sustituido, por Jefferson Brenes. Así es, parte de los variantes, también, de las elecciones, de Costa Rica, de cara a los próximos minutos, de compromiso, los primeros movimientos, ¿no?, de el técnico, Gustavo Alfaro, ingresa Jefferson Brenes, recordar, un jugador, la verdad, muy destacado, el pasado partido, frente a la selección, de Honduras, se retira, después de un muy discreto, partido, Brandon Aguilera, jugador, que se milita, en el Bristol Rovers, de aumento de sesión, pero, no se vio muy bien, hasta ahora, en el partido, por eso, el ingreso de Jefferson Brenes, y ahora, también, de Warren Madrigal, pronto estaremos mencionando, el otro jugador, que se retiró, por parte, de la selección, de Costa Rica, variantes, del técnico Alfaro, 2 a 1, en el marcador, 68 minutos, casi 69 ya, del global del partido, 2 a 1, lo gana Argentina, Pancho. Y buscaba el trazo largo, el conjunto costarricense, el cambio de juego, hacia la derecha, donde se proyectaba, Axel Quiroz, será lateral, que corresponde, al seleccionado argentino, mientras tanto, vendrá a mover, con su número 3, Nicolás Tagliafico, por el sector izquierdo, en el primer cuarto de cancha, saludamos a Mel SV, también a Erika Ramírez, Gerson Rodríguez, a Bel J.G., a María Soledad de Virgilio, también, a María Etilma, que deja su mensaje, mientras tanto, el balón le queda, en el rebote a Keylor Navas, que tiene que despejar rápido, y le queda el balón a Calvo, que va sobre el sector izquierdo, intentaba hacer el autopase, pero le bloquea a Di María, lateral en salida, para el seleccionado de la SELE, se le conoce al equipo TICO, un abrazo grande, un abrazo grande, para todos nuestros hermanos, latinoamericanos, en especial para los costarricenses, que están al pendiente, de esta transmisión, y por supuesto, para la gente, que nos sigue desde Argentina, o que son aficionados, a la selección argentina, que creanme, hay muchísimos, en toda Latinoamérica, y eso, llama la atención, porque, hay muchos que siguen, a la selección argentina, y no nacieron en Argentina, o no son argentinos, simplemente, se sienten identificados, con esta selección, cuando viene saliendo, desde el fondo, el cuti romero, entregando para Otamendi, y este distribuye, para Tagliafico, que toca con tranquilidad, para Leandro Paredes, va nuevamente, con Tagliafico, el retroceso, por parte del camiseta, número 5, Paredes, para Walter Benítez, para que se des en Tuma, mientras tanto, viene saliendo, desde atrás, el camiseta, número 5, Leandro Paredes, que juega para el ochelso, que retrocede, con el cuti romero, hace jugar a Walter Benítez, en el retroceso, adelanta líneas, el equipo de Alfaro, apertura para Tagliafico, que respete el esfuerzo, de Enzo Fernández, que quería conectar, con Garnacho, el árbitro dice, que hubo falta, sobre el hombre, del Manchester United, la falta fue de Faerrón, y lo libre, para el conjunto argentino, ya tenemos 25 y medio, de la segunda parte, en Los Ángeles, Argentina 2, Costa Rica 1, y hubo tarjeta amarilla, Cris. Así es, hubo tarjeta amarilla, bien lo están mencionando, en esta oportunidad, ya hay cambios, en la selección, de Argentina, que pronto, vamos a estar ahí, repasando, Depol, que va a ingresar, a la cancha, como una de, pues las sustituciones, que se realizan, ¿no?, en este compromiso, en la buena pasada, variante, recordarse fue Josimar Alcócer, con la 25, para el ingreso, de Warren Madrigal, con la número 17, y acá, ya te empieza a meter, los pesos pesados, dirían por ahí, ingresa Rodrigo Depol, a la cancha, y Lautaro Martínez, los dos jugadores, que terminan ingresando, al campo de juego, dos nuevas variantes, de Escaloni, en la selección, de Argentina, entre uno, de los que se retiró, estuvo Garnacho, como jugador, también, que se retiró, ahí, del campo de juego, en las variantes, que realiza, la selección de Argentina, dos a uno, lo gana de momento, a la campeona del mundo, acá, en California, de momento, un buen marcador, y cambios, cambios fuertes, Pancho. Atención, porque viene de María, jugando hacia el sector derecho, con Nahuel Molina, le queda el balón, a Lautaro Martínez, no le pudo pegar, no le pudo pegar, el hombre del Inter, de Milán, y es que venía, por el sector derecho, Di María, que respetó el esfuerzo, de Nahuel Molina, que llegó a meter, la diagonal retrasada, y es que alcanzó, a desviar, el camiseta, número 13, Jefferson Brenes, y la posibilidad, además, quedó, muy, pero muy dolorido, el número 22, hablamos de Axel Quiroz, mientras tanto, Escaloni, como que intenta sonreír, pero como que, la felicidad, no lo distrae, del todo, mientras tanto, le queda el rebote, a el camiseta, número 7, Rodrigo Depol, que juega para el Cuti Romero, y esta entrega, para Walter Benítez, que abre, hacia Otamendi, va saliendo, desde el costado izquierdo, viene el balón, flotado, pero que se abre, de más, y hay reposición de manos, que mueve rápido, el conjunto costarricense, con Quiroz, sin embargo, le queda el rebote, a Tagliafico, que revienta, la peina a Lautaro, en la mitad de la cancha, y le queda el balón, a Francisco Calvo, las ironías de la vida, Francisco Calvo, y tiene más cabello que yo, mientras tanto, viene por el sector derecho, Axel Quiroz, que se ve obligado a retroceder, toca hacia el medio, con Orlando Galo, retrocede para Faerrón, que abre por el costado izquierdo, para donde se proyecta Zamora, ahora va con el número 11, hablamos de Lassiter, que retrocede, y viene el trazo largo, desde el fondo, la va buscando Manfred Ugal, de la pelota, le pegó en el brazo, venía de espaldas, y era el camiseta, número 17, hablamos de Warren, Madrigal, el futbolista de Zapriza, que además, además de que le da, en el brazo derecho, la pelota que venía bajando, le da una carga, por la espalda, a Taglia Fico, y es por ello, que el árbitro, señala la falta, y con mucha tranquilidad, maneja el equipo de Escalori, desde su salida. Así es, bien lo estás mencionando, y al final, pues ya el partido, empieza a enrumbarse, a un final, cierto, aún quedan minutos, pero ya poco a poco, vemos cada vez más, ese dominio, por parte de la selección, de Argentina, Costa Rica capaz, busca presionar, para robar el balón, Costa Rica que, va a intentar buscar, algún balón largo, para ver si, logra conectar con Ugal, logra conectar, con Warren Madrigal, para ver si, termina, encontrando un empate, en el partido, pero realmente, Argentina, por las variantes, que ejecuta, se muestra, como un equipo, mucho más agresivo, mucho más dominante, quiere concretar, un tercero, ya para ir asegurando, marcadores, porque, ya estamos en una altura, del partido, donde si cae gol, de Argentina, la situación, se le acomoda bien, y si cae gol, por parte de Costa Rica, se enciende, completamente el partido, eso si, de momento, está mucho más cerca, de la tercera notación, la selección, de Argentina, 2 a 1, el marcador, muchísimas gracias, todos ahí, los que nos están acompañando, recordar, este es el último, amistoso, de esta fecha, FIFA, de el mes de marzo, ya volveremos, el día de mañana, acá por Rey Deportivo, con fútbol, de clubes, y también, de la Champions, femenina, los partidos de vuelta, ya de las rondas, finales, que están, muy muy interesantes, 2 a 1, el marcador, faltan 15 para el final, malo que piste, el referee central, 2 a 1, lo gana Argentina, Pancho, viene el trazo, de Leandro Paredes, hacia el sector derecho, con Nahuel Molina, que se apoya con Deportivo, y este retrocede, para el Cuti Romero, que va alrededor, de la mitad de la cancha, distribuyendo, para Otamendi, Otamendi, que se interna, en la mitad del terreno de juego, abriendo para Tagliafico, que buscaba el cambio de frente, con Enzo Fernández, viene el balón, para Paredes, que le queda el rebote, y abre hacia el sector derecho, con Deportivo, y siempre Deportivo, el hombre de los colchoneros, del Atlético de Madrid, abriendo para Di María, el hombre del Benfica, que retrocede, con Deportivo, que va buscando hacer el enganche, alcanza a desviar la defensa, hay córner, que tendrá el conjunto argentino, vaya ambiente, por parte de la fanaticada, Albicen este, que está alentando con Drodó, en el graderío, del Coliseo de Los Ángeles, ya tenemos casi 31, del segundo tiempo, Kenner Carvallo, también a Hernando de Jesús Flores Robles, que nos manda saludos, claro que sí, con mucho gusto, Iker García, José García, Erika Ramírez, dice Costa Rica estaba jugando bien, ganando, pero Argentina dijo, cómo vamos a perder con Costa Rica, y bueno, ya lo demás, ya con las teorías conspiranoicas, con los árbitros, a Caxa Finca, también a María Etilma, a Iván Lionel Bisuti, a Zagor Roy, a Danger, a Javier Crasus, a Dominic González, a Berta Inbod, a Ema, que dice Levantes de Costa Rica, Luis Hernández, y a toda la gente, que nos sigue acompañando, cuando viene, el servicio, y el rebate del autónomo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Lautaro Martínez! Camiseta número 22, el hombre del Inter de Milán, aprovechan un error, un horror en la salida de Costa Rica, sabrá Dios que quiso hacer Lassiter, que quería salir jugando por la izquierda, llevó a presionarle Manfred Ugalde a Depol, y este le pone un pase filtrado, ¡Magnífico! por el sector derecho, para que apareciera Lautaro, y de manera cruzada, bate a Keylor Navas, que quedó completamente recargado, sobre su palo izquierdo, Lautaro se la tiró por el medio, y llega el tercero nomás, para el conjunto de la escaloneta, ¡Clin! Caja y a cobrar, señoras y señores, cayó el tercero, y tuvo que aparecer el toro, el hombre del Inter, Lautaro Martínez, marcando el tercero, para la albiceleste, Argentina 3, Costa Rica 1. Así es, bien lo estás mencionando, llega el cuarto gol del partido, el tercero de la selección de Costa, de Argentina, perdón, en esta oportunidad, como, Lautaro Martínez, entró muy bien a la cancha, no entró, pivoteó, supo cómo moverse, estaba ya segundo palo, cerrando, y simplemente, tuvo que finalizar, lo que sabe hacer muy bien, lo terminó haciendo, en esta misma ocasión, y bueno, 3 a 1 el marcador, ya Argentina se acomoda muy bien, el tiempo muy seguramente, ya no le dé a la selección, de Costa Rica, que bueno, está 3 a 1 actualmente, el marcador, veremos si pronto, se vendrán cambios, qué movimientos pueden hacer, tanto Gustavo Alfaro, como, Lionel Scaloni, para los últimos minutos, ya de este compromiso, 3 a 1, Argentina se reafirma, de un primer tiempo, que capaz no le favoreció, pero en el segundo tiempo, se mostraron más agresivos, y con oportunidades puntuales, y errores, en la defensa de Costa Rica, lograron darle la vuelta, y ahora lo ganan, 3 por 1, Pancho. Y lo decíamos, lo decíamos hace un rato, lo decías hace un rato, Cris, los pesos pesados, aparecieron para Argentina, y uno de ellos, es precisamente este hombre, Lautaro Martínez, que está siendo clave, para, la consecución de un Scudetto, para el conjunto de Roazzurro, cuando, hay cambio en Costa Rica, se va el número 21, hablamos de Álvaro Zamora, un partido de mucho desgaste físico, para el número 21, y toma su lugar, con el número 10, Elías Aguilar, así que, tercer cambio, en el equipo de Alfaro. Pero mencionaba, se entra a la cancha, Elías Aguilar, jugador experimentado, ya del equipo, de El Herediano, te diré, los mejores en la temporada, por ahora, en la liga de Costa Rica, 3 a 1, el marcador, veremos que aporta, con esa variante, la experiencia, de Elías Aguilar, frente a un Zamora, que, hizo un esfuerzo encomiable, no como dices, para, pues terminar cubriendo, los espacios, buscando en sector de ataque, ver que es lo que pueden llevar, a línea de fondo, pero, ya decide, sustituirlo al Faro, pone un hombre de experiencia, como lo es Elías Aguilar, para que dispute, esos últimos, 10 minutos de compromiso, más lo que indica, el referee central, se va acercando al final, 3 a 1, el marcador, lo gana, la selección de Argentina, que, prepara variantes, ya y veo, tres, Pancho. De movida, así que, Scaloni, no escatimen a ser variantes, y, lo comentábamos, en el, en la previa, incluso, que realmente, es una, es una situación, que tiene, un banco de suplentes, que en cualquier otro equipo, del mundo, serían titulares, pero, así es el nivel de exigencia, que se maneja, en la selección argentina, mientras tanto, por ahora, Costa Rica, teniendo un aprendizaje importante, frente a un sinodal, y lo reiterábamos, en la, lo repasábamos, en la previa crisis, cuando ya se preparan, los cambios en Argentina, se prepara, Nicolás González, y el que se va, muy aplaudido, por toda la afición, en Los Ángeles, por lo menos, la afición, que le va a Argentina, es Ángel Di María, el fideo, que le va a colocar, el cintillo de capitán, a Rodrigo de Pol, así que, se retira Di María, ya se funden, en un abrazo, Di María, muy aplaudido, que además, nos regaló, un poema de gol, así es, bien lo mencionas, parte de las variantes, también, no, que, termina realizando, las elecciones, de Argentina, que hace tres variantes, de movida, realmente, no, no escatima, Scaloni, ahora ve que puede meter, jugadores a la cancha, para ver, pues, cómo le pueden reaccionar, en este tiempo, que, que le queda, al compromiso, pues, prácticamente, ocho minutitos, y medio, más lo que indique, igual, el, 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 central, y por eso, es que empieza a realizar, movimientos, empieza a realizar, juego de ajedrez, para, pues, ver, que es lo que puede llevar a cabo, al campo de juego, Carboni, uno de los que, los que termina, ingresando a la cancha, por parte de una argentina, que ya ve el partido, medianamente resuelto, y quiere meter a jugadores, ahí a prueba, lo que quería hacer, desde un inicio, pero capaz, por las circunstancias, del primer tiempo, no lo pudo hacer, como quería, y en eso, también por parte, estaba molesto, Scaloni, en esa ocasión, el entrenador de, la selección, de Argentina, tres variantes de movida, pronto las vamos a mencionar, pero, vamos a ver, cómo avanza, en estos últimos minutos, del partido, ver si la gente, aquí nos colabora, para ver si llegamos pronto, a los 170, ir sumando, ahí también, en la estadística, de los likes, 3 a 1, lo va ganando, la selección de Argentina, el partido, y ahora se disputa, con un poquito más de calma, Pancho. Sí, ya con mucha más tranquilidad, el, el conjunto argentino, mientras tanto, ya en breve, estaremos repasando, los cambios que realizaron, porque incluso vemos, a Germán Pesela, ya estaremos repasando, a detalle, cuando viene saliendo, Taglia Fico, entregando, para Walter Benítez, abriendo hacia el sector derecho, con el Cuti Romero, retrocede para Benítez, ante la presión, de Manfredo Galdé, revienta la pelota, y la bajada de cabeza, por parte del número 6, en este caso, Julio Cascante, aunque hay una falta, que ya recibe, el camiseta número 14, Orlando Galo, otro que ha tenido, un partido complicado, desde el desgaste físico, y es por ello, y es por ello, que vendrá, el tiro libre, para la selección, de Costa Rica, mientras tanto, la falta, la, le va a ejecutar, Jefferson Brenes, el camiseta número 13, este futbolista, que fue, clave, para la clasificación, de Costa Rica, rumbo, a la Copa América, el partido del sábado pasado, frente a la selección, de Honduras, atención, porque viene, el servicio a segundo, palo, no le pudo pegar, como venía, en el balón, se agregó, al ataque, el camiseta, número 15, Calvo, le quedó el balón, hacia segundo palo, que iría a recentrar, sin embargo, se vio rebasado, por la velocidad, de la pelota, y ahí saque de meta, para el albiceleste, 38 y medio, 3 a 1, gana Argentina. Así es, bien lo estás mencionando, en esta oportunidad, continúan los minutos, de compromiso, actualmente, ya llegando, al minuto 84, faltan 6, más lo que menciona, el referente central, queda atendido, jugador, sobre el campo, de juego, jugador de, la selección, de Costa Rica, ahí le ponen el spray, para ver si, puede aguantar, esos últimos minutos, o si lo mejor, es que sea, sustituido, en esta oportunidad, ahí, o ahí, mientras Gustavo Alfaro, aprovecha, para, pues girar ahí, indicaciones, hablarle a los jugadores, que se muevan, que se replanteen, tácticamente, que jueguen ahí, del tú a tú, que estén uno a uno, es lo que pide ahí, el, entrenador, Gustavo Alfaro, mientras, termina retirando ahí, a jugador, de la selección, de Costa Rica, Galo, el 14, el que estaba ahí, en poco sentido, pero me parece, ya va a poder, reingresar, sin mucho problema, esperando, la, indicación, para, pues terminar, ingresando a la cancha, por parte del referente central, que ahí se tarda un poco, en esa acción, hasta el mismo, refri, ya se toma el partido, con un poco más de, tranquilidad, ya faltan cinco minutos, malo que reponga, el referente central, tres a uno, lo gana Argentina, y este gran partido, poco a poco, quiere ir llegando, su fin, Pancho, hubo un cambio, en el conjunto, de Argentina, se retiró, Nicolás Otamendi, el número 19, e ingresó, con el número 6, Germán Pesela, así que Pesela, ya está, en el terreno de juego, y precisamente, es Pesela, quien tiene la pelota, abriendo hacia el costado, izquierdo, para Rodrigo de Pol, muchísimas gracias, a toda la gente, que nos sigue, acompañando, a través de, Rey Deportivo, también se fue, Enzo Fernández, con el número 8, ingresó, con el 15, hablamos de, Nicolás González, así que ya, eran los cambios, que nos faltaban, pero ya los tenemos, para todos ustedes, repetimos, en los últimos, tres cambios, se fue, Ángel Dinamaría, ingresó, con el número 24, Valentín Carboni, también se fue, Enzo Fernández, ingresó, Nico González, y atención, porque viene Deportivo, que va entrando, a la derecha, a llevar el disparo, el disparo, por parte de Deportivo, que lo horneaba, en el fondo, y la velocidad, de la jugada, hizo que se fuera, completamente de bruces, Rodrigo Deportivo, que termina, estrellándose, contra Keylor Navas, a quien se comió, Deportivo, yo nunca le había, sido una sancía, y él lo menciona, no, realmente hay una punta, en velocidad muy buena, por parte de Polo, en esa acción, como, hizo lo que quiso, obtuvo el balón, en tres cuartos de cancha, ingresó al área pequeña, se lo permitió, y ya posteriormente, pues, pudo, no, al final de cuentas, ahí, realizar el remate, muy bien, en esa ocasión, el guarda, me está, Navas, y como al final, terminan chocando, entre ellos, ahí se levantan, y pues, no pasa, absolutamente nada, no, en esa ocasión, ya llegando prácticamente, a los 87, del tiempo global, poco a poco, el partido se acaba, tres minutos, malo que reponga el referee, Argentina, todo parece indicar, que se lo va a llevar, Costa Rica, ya no presiona tanto, y Argentina, toca el balón, con cierta comodidad, Paco. Saludamos a Riversita, que ya se reporta, también a Ismael Cascante Martínez, dice, estuvo bueno el partido, no me quejo, también a Gabriel Jiménez, a José Isaac Vargas Araya, que dice, Costa Rica anda jugando bien, a Gallatín, que deja su mensaje, gracias a toda la gente, Gabriel Jiménez, a Junqui, a José Isaac Vargas, a Berta Inbod, a Charlotte, que dice Costa Rica, vamos, y a toda la gente, que nos acompaña, viene Nahuel Molina, jugando para Lautaro Martín, se iba tropezando, y recupera desde la salida, el conjunto costarricense, ya estamos, en la parte final, de este partido, ya, o de 42 minutos, del segundo tiempo, 40 segundos, pasados, así que ya, el partido en este momento, está cerca de terminar, cuando recupera, Leandro Paredes, que buscaba, el balón hacia atrás, mientras tanto, ya la recibe, Julián Álvarez, que abre hacia el costado, izquierdo, con Nico González, y este retrocede, para Tagliafico, entrega para Pesela, y Pesela, va detrás del círculo central, abriendo con Guti Romero, que abre por derecha, con Nahuel Molina, ya recibe, el esférico, toca para Depol, y este va conectando, con el camiseta, número 24, Valentín Carbone, otra vez con Depol, y este abre, por el costado izquierdo, para Tagliafico, va con Julián, sin embargo, le roban la pelota, se vienen dos cambios, más en Costa Rica, viene moviendo, sobre el sector derecho, venía desbordando, el camiseta, número, el camiseta, número 22, Axel Quirós, cuando se van a venir, dos cambios más, por parte, del equipo, costarricense, se trata de, Anthony Contreras, con el 7, y Joseph Mora, con el número 5, y el que se retira, es el futbolista, del Spartak de Moscú, hablamos de Manfred Ugalde, el autor del gol, para el conjunto Tico, así que se retira, Manfred Ugalde, Cris, así es, se retira, Manfred Ugalde, con el número 9, para el ingreso, de Anthony Contreras, con el número 7, al campo de juego, y también se va a dar, el ingreso, de Joseph Mora, jugador, con la número 8, que va a terminar, ingresando también, a la cancha, en esa oportunidad, ya los últimos movimientos, de ficha, también, ya por parte, de Alfaro, no en esa oportunidad, buscando, ver si, con jugadores, potentes, puede lograr algo, en estos últimos minutos, que restan ya, de el compromiso, prácticamente, cuando lo que falta, es saber, cuánto va a reponer, el referee central, creo que se perdió, un poquito más, de lo que se perdió, en la primera parte, aún así, no creo que dé mucho más, el referee central, Yoko, que ven Argentina, Pancho. Así es, y viene Argentina, con el camiseta número 3, Tagliafico, que va con el cambio de frente, atención, porque viene Nico González, en el mano a mano, sale Keylor Navas, y viene Nico González, en la línea, en la línea, salvó el conjunto, de Costa Rica, Nico González, que iba camino al gol, dejó pagando a Quiroz, y alcanzó a salvar, de manera milagrosa, la defensa del conjunto, Toto Tico, ya tenemos tiempo cumplido, se levanta el cartel luminoso, cuanto más se juega Cris. Así es, hemos llegado al minuto 45, del segundo tiempo, se levanta el cartel luminoso, y se dan, tres minutos, de reposiciones, hasta el 48, nos vamos, en el global, hasta el 93, para que finalice, el partido Pancho. Ya está, por terminar el encuentro, mientras tanto, venía Elías Aguilar, que buscaba moverse, sobre la mitad de la cancha, en el sector derecho, mientras tanto, Pesela, entregando para Nahuel Molina, y este, abre rápidamente, para donde se perfila, Valentín Carbone, que cambia de frente, para Depol, Depol, que hace la pasada, para Julián, sin embargo, llega antes a la cita, Faerrón, que va a venir, con el despeje, de pierna zurda, el balón, que se abre hacia un costado, lateral para Argentina, con Nahuel Molina, toque de frente, de paredes, para Depol, se conocen, de memoria, cuando ya se fue uno, de los tres, que se añadieron, mientras tanto, viene moviendo rápidamente, el conjunto argentino, abre Lautaro, para Nico González, que venía con el pase, con el túnel, le pasó la pelota, por abajo, de las piernas de Quiroz, Nico González, que otra vez, tuvo una posibilidad, y el balón, ya lo tiene, en el fondo, Keylor Navas, mientras tanto, repasábamos, la anterior, de Tagliafico, que le pone un balón, de más de 30 metros, a Nico González, y qué manera, de salvar, por parte de Cascante, que evitó, lo que pudo ser, el cuarto, tanto, por parte del conjunto argentino, mientras tanto, viene, el número 11, Lassiter, que buscaba, con el cambio de frente, con Elías Aguilar, y este retrocede, para Calvo, Calvo, que toca con Cascante, alrededor del círculo central, moviendo, por el costado izquierdo, con Calvo, tocando de frente, para Jefferson Brenes, retrocede, para Calvo, va tocando ahora, por el costado izquierdo, ya estamos en el último minuto, de este partido, la roba Tagliafico, tocando para Depol, que va alrededor del círculo central, y este juega, hacia atrás, donde ya la tiene, el número 15, Nico González, entregando para Petzela, Petzela, que abre nuevamente, hacia Nico González, casi le robó, y digo el casi, se la robó Elías Aguilar, le devuelve la pared, y viene Aguilar, por el costado de la derecha, buscaba el cambio de frente, sin embargo, despeja desde el fondo, el camiseta número 6, Petzela, la tiene Julián Álvarez, que cambia para Carboni, Carboni que deja pagando a Calvo, le mete Turbo Carboni, va por el costado de la derecha, se mete Carboni, le va a pegar Carboni, ¡no va! Keylor Nava salvando, y al córner, para el conjunto argentino, en las postrimerías del partido, segundos finales, para el encuentro, vendrá el tiro de esquina, para la selección, al viceeleste, gran jugada escapada, en diagonal, por parte de Carboni, le pegó con pierna zurda, y Navas a dos manos, contra su palo izquierdo, para mandar, al tiro de esquina, cuando se vendrá, la última del partido, y será para Argentina, ya se acerca, acerca del, bueno, se acerca el banderín derecho, el número 7, Rodrigo De Paul, en jugada, en jugada de laboratorio, con Carboni, mueve en corto, con Carboni, va a venir el retroceso, para que se anime, a pegarle Paredes, Paredes que le pega, un tuboso, la pelota pasó cerca, pasó cerca, del arco derecho, de Keylor Navas, cuando en ese momento, el árbitro del partido, el estadounidense, Joseph Dickerson, dice que no, hay tiempo para más, terminó el partido, en el Los Ángeles, Memoria, el Coliseum, en California, señoras y señores, la victoria es, para la selección argentina, de Lionel Scaloni, 3 a 1, sobre Costa Rica, Christopher Rodríguez Salas, conceptos finales, de este triunfo, del campeón, de América y del mundo, así es, finaliza el partido, actualmente, en el Memorial Coliseum, en el EI, 3 a 1, gana el partido, la selección, de Argentina, que le logra, dar la vuelta, después de un segundo tiempo, demasiado, demasiado, correcto, por parte, de la selección, de Argentina, lograron superar, a Keylor Navas, en tres ocasiones, y ahí sí, pues se terminaron, mandando la situación, ahí, al fondo de la red, le dieron la vuelta, al partido, y como campeona del mundo, fueron a buscar, en esa ocasión, darle la vuelta, lo lograron, y se lo llevaron, 3 a 1, el marcador, con esto, acaba oficialmente, la fecha FIFA, mañana vuelve, y los clubes, a la acción, pronto, estaremos ahí, mencionando, falta un poquito, igual, para, que se disputa, que se disputa, la próxima fecha, FIBA, saben ustedes, que se disputan más, en lo que viene siendo, los meses, finales, del año, 3 a 1, el marcador final, Costa Rica, que termina, llevándose una derrota, acá, en el territorio, estadounidense, por el mismo marcador, de la victoria, que tuvo, frente a la selección, de Honduras, 3 a 1, Argentina, que logró resolver, capaz, Scaloni, le costó, no le gustó, lo que vio, algo le hace falta, eso lo ve Scaloni, y bueno, Costa Rica, que tuvo un primer tiempo, muy correcto, pero muchas desconcentraciones, en la segunda parte, que terminaron, costándole, el partido, Pancho. Totalmente, cuando saludamos, a John C, que dice, presiona mucho Costa Rica, pero Argentina, juega en alto nivel, mucho tiki-taka, saludamos, a Dinómano 3000, a Justin RL, a Berta Inbot, a Ronnie Santamaría, a Ismael Cascante Martínez, Alejandro Morales, y a toda la gente, que se sumó con nosotros, a través de Rey Deportivo, así que la selección argentina, se impone 3 a 1, Beatriz Vélez, que dice fin, bravo muchachos, Berta Inbot también, a Omar Humberto Reyes Flores, a Gabriel Jiménez, dice game over, María Etilma Castro, que dice vamos L, a Roger, que deja también, a el Roger, y a todos los que se reportaron, a lo largo de esta transmisión, partido amistoso internacional, vamos a hacer el conteo final, porque en el último aluvión de likes, podemos llegar a los 200, con que cada uno de ustedes, aporte cosas importantes, Cris, sin duda, un partido entretenido, un partido agradable, con buen tratamiento del balón, con buenas ocasiones, por parte de ambos equipos, y que al final, gana Argentina, con, gana Argentina, principalmente, por, por una situación, gracias, gracias, es, es algo que, hay que, hay que tener mucho en cuenta, Argentina gana, porque tiene, jugadores, de alto nivel, la exigencia es bastante, la presión también, sobre todo, porque llega, con doble presión, ya lo decíamos, llega con la presión, de ser, campeón de América, y campeón del mundo, va a tener un grupo difícil, porque va a enfrentar a Canadá, que Canadá, sea como sea, es un equipo, que, de a poco, se ha ganado un nombre, en CONCACAF, y que jugará, su segundo mundial, de manera consecutiva, en la historia, y estará enfrentando, a rivales, que conoce, de toda la vida, en CONMEBOL, que son Perú y Chile, mientras que Costa Rica, lo reiteramos, tendrá rivales, durísimos, en la Copa América, Brasil, Colombia, y Paraguay. Así es, parte de lo que les espera, estos dos equipos, para la Copa América, creo que, en el próximo mes de junio, creo que Argentina, juega un amistoso, si no me equivoco, contra Guatemala, el último de preparación, no, de la selección campeona del mundo, para ya enfrentarse, a la Copa América, si no me equivoco, Costa Rica, tiene que jugar dos partidos, ya del inicio, de las eliminatorias, como siempre, un muy buen partido, ya cerramos la cortina, acá la cartelera, del Rey Deportivo, recuerden acompañarnos, el día de mañana, porque hay muchísima acción, ya de fútbol de clubes, Liga de Guatemala, Liga de Costa Rica, tendremos también, partidos, por la Champions League, femenina, que ha, para que ustedes, puedan disfrutar, de esos grandes partidos, de clubes, que ya vuelven mañana, Pancho, efectivamente, así que, como bien dice, Christopher Rodríguez Salas, ha sido todo, por el día de hoy, así que, gracias a todos, los que se reportan, y, no se vayan, sin dejar su like, es el último favor, que les vamos a pedir, Chris, como siempre, un gusto, y nos estaremos, reencontrando, muy pronto, cuando el deporte, de la pelotita, nos vuelve a unir, así es, bien, nos estás mencionando, como siempre, un honor, estar acá, y compartiendo, cabina, contigo, Panchito, igual, acá, de esta, gran transmisión, muchísimas gracias, también, a toda la audiencia, que nos ha acompañado, 3 a 1, el marcador final, Argentina vence a Costa Rica, por amistoso internacional, el último, de hecho, de esta fecha, FIFA del mes, de marzo, esto es todo, por mi parte, soy Christopher Rodríguez, de Costa Rica, para el mundo, el encargado, los comentarios, para esta gran transmisión, que todos pasen, una muy buena noche, y para todos también, un abrazo a la distancia. A nombre de Andrés Camargo, en la producción, Jorman, en los controles, Christopher Rodríguez Salas, desde Costa Rica, para el mundo, que nos acompañó, en los comentarios, en ese partido, su servidor y amigo, Francisco Pancho Cruz, fue quien les llevó, el relato de ese partido, nos preguntaban, por ahí, cuántos córners hubo, hubo 8 en total, 7 de Argentina, por 1 de Costa Rica, para Silvia, para Cintia Martí, así que, ahí está entonces, 8 tiros de esquina, en total, en ese partido, hasta aquí, por Rey Deportivo, esto fue, Argentina 3, Costa Rica 1, gracias, que Dios los bendiga, que descansen, pásenla bien, buenas noches, y Dios mediante, nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!